Gracias. Odile, ça a commencé apparemment. Ok, merci beaucoup Leïla. Jacques, je vous laisse la parole pour expliquer le fonctionnement et l'interprétation. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, n'hésitez pas à faire appel aux intérpretes, ils sont là à votre disposition. Vous pouvez retrouver... Buenos días, hay un équipe de intérpretes à votre disposition. Pueden encontrar la interpretación en la parte inferior de la pantalla. Si están trabajando sobre un ordinateur ou sobre dispositivos móviles, tienen que hacer clic sobre los tres pequeños puntos que aparecen arriba à la derecha. Y ahora voy a explicar lo mismo en otro idioma. Bienvenidos y bienvenidas a este webinario. Si quieren seguir el mismo en inglés o en otro idioma, pueden hacerlo haciendo clic en el globo terráqueo en el que pone Interpretación. Aquí podrán acceder a los distintos canales de interpretación en diferentes idiomas, francés, español, portugués e inglés. Merci beaucoup. Donc, nous allons donc commencer ce webinario. Muchas gracias. Vamos a comenzar este webinario. Estoy encantada de poder estar hoy aquí y darles la bienvenida a este webinario sobre las perspectivas europeas al servicio de los conductores de plataformas. Es un webinario organizado por Leila Sheibi. Es una primicia mundial porque tenemos la oportunidad de estar hoy aquí con representantes de todos los rincones del mundo, de nueve países diferentes, que intervendrán durante estas tres horas que pasaremos juntos y juntas. Me gustaría dar las gracias en primer lugar a los compañeros australianos que han accedido a acostarse muy tarde y a los de Latinoamérica que se han levantado muy pronto para poder estar hoy aquí. Antes de darle la palabra a Leila para presentar el webinario, me gustaría recordar brevemente cómo vamos a dividir estas tres horas. En primer lugar, habrá una presentación que realizarán conjuntamente Leila Sheibi y Brahim Ben Ali. Posteriormente, tendremos un primer debate en el que se dará la palabra a los representantes de los conductores de todos los países que están hoy aquí presentes, al menos nueve países entre los distintos panelistas y en este debate se tratarán las cuestiones nacionales, europeas e internacionales. Y por último, habrá una tercera fase en el debate con los actores europeos que representan a los trabajadores europeos, a la Federación Europea de los Sectores de Transportes y a la Confederación Europea de Sindicatos, así como un representante del Parlamento Europeo. Y tendremos la oportunidad de debatir todos juntos y reflexionar sobre todas las cuestiones y los retos a los que nos vamos a enfrentar en la Unión Europea. Así que, Leila, tienes la palabra. Muchas gracias, Odile. Buenos días a todos y a todas. Estoy encantada de poder estar hoy aquí. Como ha dicho Odile, es una primicia mundial. Por primera vez, los representantes de los vehículos VTC de distintos países del mundo van a debatir también con representantes de la Unión Europea. Hay representantes del Reino Unido, de España, de Francia, de Bélgica, de Ecuador, de Colombia, de Nigeria, de Estados Unidos, de Australia y, como he dicho, por supuesto, de Francia. Es un evento importante y es un evento que las plataformas no se esperaban. Es un evento que pone en peligro la estrategia de las plataformas digitales. La estrategia consiste en expandirse a nivel internacional y a nivel transnacional, así como a nivel nacional. De manera paralela a esta expansión, en su estrategia, entra en juego el hecho de oponerse a los modelos que aíslan o estar a favor de los modelos que aíslan a los trabajadores entre ellos. El objetivo es impedir a los trabajadores de las plataformas y, sobre todo, a los conductores de los VTC de unirse para defender sus derechos, de prevenir que se organicen, que actúen colectivamente a nivel nacional, a nivel internacional. A pesar de estos obstáculos, sin embargo, los conductores VTC han tenido éxito, han podido organizarse y actuar de forma colectiva en todos los lugares del mundo. Hay movimientos de conductores VTC en muchos países del mundo que hacen avanzar sus derechos, que defienden sus derechos. Hay una organización a escala internacional de los trabajadores de las plataformas digitales y de los conductores VTC. Todo esto nos ha llevado a una etapa importante en el refuerzo del trabajo de los trabajadores. Este webinario se basa sobre movilizaciones previas que ha habido en las últimas semanas en distintos países por parte de los conductores VTC para rechazar una ley Uber en Europa. Europa se opone a la uberización de los trabajadores. Algunos de los trabajadores que llevan activos ya años están aquí presentes hoy y esperamos poder organizar en el mes de septiembre una segunda edición de toda esta movilización. Así que hoy nos acercamos, acercamos nuestras fuerzas. La Unión Europea está trabajando en una propuesta legislativa, algo que llamamos directiva, que va a tener un impacto directo en todos los estados miembros de la Unión Europea, es decir, en los 27 estados miembros, pero también fuera de la Unión Europea. Esta directiva determinará el estatus de los trabajadores de las plataformas digitales. Puedo decirles que esta movilización de hoy ayuda a hacernos más fuertes y a que se escuchen las voces de los trabajadores de las plataformas digitales en la elaboración de esta directiva. Y estoy pensando específicamente en Uber como plataforma que, por ejemplo, hace lobby sobre las instituciones europeas para que se apruebe a nivel europeo una ley que ya se ha aprobado en Estados Unidos y que haría que la ley se modelase en función de los intereses de las plataformas. En Uber, en Europa, Uber es ilegal, tal y como trabaja con sus trabajadores, y por eso está presionando a las instituciones europeas. Hay dos cuestiones importantes en la Unión Europea. Una podría ser adaptar la legislación para ir en línea con los intereses de Uber o, por otro lado, obligar a Uber a que cumpla la legislación. Este es el cruce de caminos en el que nos encontramos actualmente. Es importante que los trabajadores de las plataformas tengan los mismos derechos que cualquier otro trabajador. Esto, en el seno de la Unión Europea, inclinaría la balanza hacia los trabajadores. Nos haría más fuertes, haría más fuertes a los trabajadores de las plataformas. Este evento está coorganizado con la red Shares and Workers y con Brahim Ben Ali, así que me gustaría darles las gracias. Me gustaría dar las gracias también a la red que nos acoge en su local para este webinario. Y, por supuesto, como decía, quiero agradecer a Brahim Ben Ali, que es uno de los grandes actores de la movilización VTC. Es uno de los que comenzó a movilizarse. y trabaja en la intersindical nacional francesa de VTC, que es una de las instituciones más importantes de defensa de los derechos de estos trabajadores. Así que le doy la palabra a Brahim Ben Ali. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Me gustaría contar una historia de digitalización y de los efectos que tiene. Algunos de entre nosotros hemos visto que la uberización ha creado dependencia social. Nos hace creer que somos emprendedores, que somos empleados por cuenta propia, pero la realidad no es así. Esta uberización afecta a nuestra salud. Tenemos que impedir que se cree un nuevo estatus de empleo que vaya en línea con los intereses de este tipo de plataformas. Desde hace años intentamos encontrar una solución a este problema, que es la uberización. La pregunta es si es posible llegar a esta solución juntos. Efectivamente, estas plataformas digitales continúan avanzando. Como conductores privados, es muy difícil enfrentarnos a ellas. En uber, en algunos mercados, uber en algunos mercados supone el 80% de cuota de mercado en su sector. Es muy difícil ser conductor de VTC para este tipo de plataformas. Nos hacen competir entre nosotros. No permiten que nos unamos para defender nuestros derechos. Somos prácticamente esclavos. Hace un par de semanas hubo un evento trágico entre dos conductores. Hubo una pelea entre estos dos conductores por una situación muy desafortunada. Y estos conductores dicen que no sabían por qué estaban enfadados. No sabían por qué estaban enfadados el uno con el otro. Estaban cansados, no dormían. Vemos que estas plataformas tienen un efecto nocivo para la salud. Por eso, tenemos que luchar por poder actuar de forma colectiva y por que se regularice el trabajo que se realiza a través de estas plataformas digitales. Porque estas luchas van a tener un efecto directo en las vidas de todos nosotros. Van a hacer que podamos disfrutar plenamente de los derechos que tenemos como trabajadores en toda la Unión Europea. Es importante que entendamos que tenemos que mejorar nuestras condiciones de trabajo cambiando la legislación, haciendo que la legislación nos defienda como trabajadores. Hoy estoy encantado de ver que nos hemos organizado para poder realizar este webinario. Un momento histórico para mí. Tenemos que continuar trabajando juntos. No podemos llegar a la libertad a no ser que podamos demostrarle a nuestro enemigo que estamos dispuestos a todo por llegar a ella. Muchas gracias, Brahim, por explicarnos este contexto y los retos a los que se enfrentan los conductores VTC. Me gustaría proponer que entremos directamente a esta primera ronda de intercambios dándole la palabra a Yassin Aslam del sindicato británico Edisibu que es uno de los orígenes de una sentencia judicial histórica en el Reino Unido. Me gustaría comenzar, por lo tanto, con una serie de presentaciones de la situación a nivel local. Yassin, adelante. Tienes cuatro minutos. Por favor, ciñetea estos cuatro minutos porque no tenemos mucho tiempo. Hola a todos y a todas. Me gustaría dar las gracias a Brahim por lo que ha contado. Ha sido hasta ahora siempre un buen compañero, aunque trabajamos en distintos países. Algo muy característico de Uber es que aísla a los trabajadores. Trabajamos con conductores de París que dicen que están completamente aislados. Por lo tanto, es muy importante que se organicen los trabajadores independientemente del país en el que trabajen. Yo comencé a organizar a los conductores en el año 2014. Y pusimos la primera denuncia contra Uber en el Reino Unido en 2015 junto con otros conductores. Hemos pasado por distintas etapas. En primer lugar, ganamos en el primer juicio, ganamos posteriormente ante un tribunal de apelación. Hemos pasado seis años en un procedimiento jurídico muy largo simplemente para luchar por nuestros derechos laborales básicos. Y uno de nuestros principales problemas es que, si nos fijamos en los trabajadores que trabajan para Uber en el Reino Unido, muchos de ellos vienen de comunidades de minorías étnicas, comunidades asiáticas, comunidades negras. Saben que estas personas están desesperadas, que estas comunidades están desesperadas y es fácil explotar a estos trabajadores. Esto Uber lo sabe. Nos dimos cuenta, en mi caso, de que Uber podía permitirse ignorar la legislación porque tenía el dinero necesario para poder recurrir las decisiones judiciales. Lo pudieron hacer durante seis años. Pero otro de los problemas que nos encontramos es la falta de garantías de cumplimiento de la legislación. Yo diría que hay una carencia de normativas, una carencia de aplicación de las normativas. Por ejemplo, ganamos un caso histórico, el primer caso en la economía de bolos en el Reino Unido, en el que pudimos garantizar nuestros derechos. De hecho, hoy los conductores en el Reino Unido tienen un 12% de vacaciones pagadas y también tienen un 3% de pensión. La sentencia judicial decía que nuestro trabajo empezaba a contar en el momento en el que empezábamos a conducir y nuestra jornada acababa cuando dejábamos de conducir y, por lo tanto, en ese momento dejábamos de ser trabajadores. Sin embargo, este año ganamos otro caso en febrero y Uber dijo inmediatamente que la sentencia que nos daba la razón solamente se aplicaba a 25 de los denunciantes, a 25 conductores. Vemos, por lo tanto, que hay una falta de aplicación de las normativas. Lo que estamos intentando hacer es aplicar este estatus de trabajador que ya se nos ha garantizado a todos los conductores, pero al mismo tiempo hemos llevado a los tribunales a Uber en Ámsterdam, pero lo que vemos es que Uber se está escondiendo detrás de una barrera tecnológica y está haciendo lo mismo en toda Europa, está ignorando la legislación. Es muy importante que haya transparencia, pero no debería corresponder a los trabajadores luchar por sus derechos, ya sea Abraham en París u otro conductor en Australia. No somos los trabajadores los que tenemos que defender nuestros derechos, se tiene que garantizar que tengamos nuestros derechos. Los trabajadores tenemos que poder acceder a una transparencia por parte de la empresa. Tenemos que tener derecho a objetar sobre cómo se utilizan nuestros datos y si nos fijamos, por ejemplo, en ciertos casos hemos visto que se ha podido obligar a Uber a publicar datos sobre los conductores. Es algo que no tenemos que defender una y otra y otra vez, necesitamos legislación. Y no estoy diciendo que necesitemos nueva legislación. Hay veces que la legislación ya existe, simplemente hay que aplicarla. Hay legislación que lleva existiendo años, pero no se aplica. Por ejemplo, los políticos aquí en el Reino Unido hablan de nuevas leyes, pero nadie habla de aplicar las leyes que ya existen. Y tenemos este mismo problema aquí con, por ejemplo, los datos, pero no se aplica la legislación que ya existe. Me gustaría dar las gracias a Leila porque me gustaría que tuviésemos políticos como ella en el Reino Unido. Es un elemento clave. Ibrahim tiene mucha suerte de contar con una política como Leila. Y este es mi mensaje clave. Estamos luchando, estamos haciendo todo lo posible para luchar contra Uber. Uber está intentando aislar a los trabajadores y este aislamiento ya no está funcionando. Desde el momento en que hemos llegado a la Corte Suprema, nuestros miembros están aumentando muchísimo. Nunca habíamos visto este tipo de impacto, nunca habíamos visto este aumento en nuestra membresía. Cada vez nuestra organización se hace más grande, pero también es importante que esta información llegue a los legisladores y que se garantice que las normativas se aplican. Creo que me he pasado ya de mi tiempo, pero en cualquier lugar, muchas gracias de nuevo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias Yacine y gracias por haber dado este cuadro tan exacto del contexto británico. Y esto es muy interesante ahora para poder hablar de la directiva. Voy a dar la palabra ahora a Tito Álvarez, del sindicato Elite Taxi, que él también tiene mucho que ver con otra resolución judicial muy importante en materia de regulación en el transporte de pasajeros. Tito, cuando quieras tienes la palabra. Cuatro minutos, por favor. Vale, pongo el taxímetro. Bueno, gracias por invitarme. Y sobre todo, ahora estabais hablando que esto era histórico. Yo creo que histórico también es que un representante del taxi esté hoy en un evento como este. Porque creo que una de las victorias de estas plataformas es enfrentarnos a trabajadores. Y al final creo que un trabajador de VTC tiene el mismo respeto, tiene que tener el mismo respeto que un trabajador de un taxista. Y creo que esta es una gran victoria que han conseguido las plataformas. En nuestro caso, nuestra lucha es para defender derechos de trabajadores, pero también entendemos que tiene que haber un orden. Y que, por ejemplo, para defender los derechos de los trabajadores de VTC tiene que haber un orden y unos límites. Nosotros aquí en Barcelona somos una asociación en el área metropolitana de Barcelona, que es el famoso taxi amarillo y negro. Somos 10.521 licencias. Fijaros lo que hemos hecho para echar tres veces. Uber aquí no opera. Se ha tenido que ir. No puede operar. Porque le hemos dicho que no. Es tan sencillo como decirles que no. Creo que lo primero que tenemos que aprender para luchar contra estas plataformas es crear entre trabajadores una alternativa y no trabajar con ellos. Es muy complicado cuando ellos ya han penetrado en el mercado y tienen tanto mercado. Pero nunca es tarde. Nosotros llevamos al Tribunal Europeo a Uber, lo denunciamos recogiendo con huchas por las paradas de taxi y vamos pidiendo dinero para poder denunciarlos. Y les ganamos una sentencia en el Tribunal Europeo donde dijeron que de economía colaborativa nada y que es una empresa de transporte y que tiene que cumplir la legislación que hay en cada estado. Yo creo que para esta nueva directiva lo que habría que hacer es ponerles límites, pero también pedirle a nuestros responsables políticos, habría que pedirles que nos den una alternativa pública donde se garantice que todos esos derechos, tanto en impuestos en los países, porque ellos lo que hacen a través de la tecnología y la digitalización, es llevarse los impuestos a paraísos fiscales y adquirir una cuota de poder para luego utilizar esa posición dominante sobre la política o los estados o intentar violar las leyes. Al final somos los pequeños contra el grande. Esto por un lado, creo que los primeros responsables de que no tengamos una alternativa son los poderes públicos, porque son los responsables de que los usuarios o los ciudadanos tengan una alternativa que dé todo ese tipo de garantía. Y esto se puede combinar con lo privado, igualmente. Eso, punto número uno. Creo que es muy importante que la Unión Europea o los políticos dejen ya de estar para servir a estos poderes financieros tan enormes y que creen legislaciones que tienen agujeros o directivas que tienen agujeros por todas partes que aprovechan estas plataformas y este poder tan ilimitado del capital para incumplir las normas. También creo que los trabajadores tenemos que hacer mucha autocrítica. Nosotros llevamos dos años también con una red internacional. Tenemos gente de California, de toda Europa. Creo que también tenemos que hablar... Hoy estamos hablando de drivers, pero también hay que hablar de riders, ¿no? Porque al final todos somos cotrabajadores de Amazon. Creo que todos... Toda esta red internacional tenemos que unirnos nosotros por nuestra parte. No vamos a mirar a nadie porque sea un rider o porque sea un conductor de Uber o porque sea un conductor de Leaf en California. Para nosotros creemos que después de este encuentro, si seguimos trabajando juntos y seguimos compartiendo información, creo que a estas plataformas les puede explotar la cabeza porque esto no se lo imaginan, ¿no? Y creo que es la clave para vencerles. Creo que tenemos que respetarnos más entre nosotros porque esto es lo que les hace ganar a ellos. Y bueno, podría estar mucho rato aquí hablando de muchas medidas que hemos conseguido aquí a base de la fuerza de la movilización. Creo que el taxi y la VTC son dos servicios totalmente diferentes y la tecnología ha venido para blanquear eso, para invadir un sector con el otro. Y esto al final lo que hace es empobrecimiento del trabajador, enfrentamiento entre trabajadores y que ganen ellos. Creo que cada uno tiene que trabajar en su segmento y bueno, hay poco más. Aquí en Barcelona estamos a punto de tener una aplicación de taxis pública que es gratuita para los taxistas y creo que esto es una gran noticia. Creo que será pionero en Europa y desde Europa se tiene que potenciar mucho, reforzar esos servicios públicos. También hemos hecho, tenemos hackers. Nosotros tenemos dos hackers a sueldo. Les hemos hecho ingeniería inversa a la aplicación de Uber y de Cabify y estamos viendo que están violando derechos fundamentales. Si no lo sabéis, hay una de estas dos aplicaciones que cuando tú te conectas a un wifi, entran en esa red wifi y roban los datos de los demás teléfonos que están conectados a esta red wifi y mandan cada cuatro segundos paquetes de datos al servidor que lo tendrán en Delaware, me imagino. Son criminales. Son criminales en potencia. Esto es lo que son y hay que decirlo por su nombre. Y ya está. Por mi parte, bueno, podría estar hablando y hablando y hablando que podéis contar con nosotros para acabar con ellos y que aquí en Barcelona tenemos un gran poder de movilización y mientras hablemos de luchar contra plataformas, nosotros vamos a estar siempre, donde sea. Gracias. Muchísimas gracias, Tito. Me parece que ya hemos abordado toda esta cuestión de los peligros y las implicaciones europeas en esto que acabamos de decir todos. Me parece muy interesante. Hay que hablar de cómo regular a nivel sectorial y vamos a ver ahora qué dicen nuestros oradores en la segunda parte del webinario sobre esto específicamente. Voy a seguir dando la vuelta a Europa y pasemos ahora a Bélgica. Tenemos aquí a Asma Snaibi del Sindicato de la Unión de Conductores de Bélgica. Tiene la palabra cuando quiera porque es verdad que aquí estamos hablando todos a nivel local, pero en realidad es algo que nos afecta a todos. Cuando quieras, Asma. Hola, buenas tardes a todos y todas. Hola, Odile. Muchísimas gracias por esta invitación. Voy a poner también el cronómetro aquí y no me paso los minutos. Me gustaría hacer un resumen de la situación de los conductores y conductoras en Bélgica. Ahora mismo estamos en una situación muy delicada. Aquí los taxis están en un proceso judicial contra Uber. Hay decenas de taxis que se han implicado en esto contra la empresa Uber. En el año 2019 salió una sentencia en parte favorable a Uber y a sus conductores y se recurrió en apelación. Se ha desmantelado todo el sistema de Uber y sus redes y todo el sistema que utilizaba para trabajar con las limusinas en Bélgica porque en Bruselas Uber y otras aplicaciones lo que hacen es trabajan en estos VTCs a partir de un contrato. Este contrato es el que se ha visto y se ha analizado y en apelación ha quedado claro que es un contrato fraudulento. Pero resulta que el tribunal de apelación ha planteado dos preguntas al tribunal constitucional con lo que esto no se puede ver como definitivo. Ha hecho dos preguntas en relación con estos conductores VTC. Lo que sucede es que estos conductores en este momento son ilegales directamente pero siguen trabajando. Es cierto que la mayoría de estas personas no cuentan con ninguna otra actividad profesional. Ha habido una serie de controles. Una vez que hubo un posicionamiento a nivel tribunal de apelación. Y lo que sucede es que en este momento estos conductores se arriesgan a que les puedan incautar sus vehículos y quitarles la licencia y además tener que pagar multas. Y bueno, se encuentran ante muchísimas responsabilidades sobre sus hombros y siguen arriesgándose y trabajan aún para esta plataforma. Por eso nosotros hemos organizado una gran manifestación para estos trabajadores. El ministro de Bruselas ha prometido que va a reformar el sector, los taxis y las limusinas. Ha dicho que va a uniformizar este sector, que va a modificar los números clausus. Pretende regularizar el sector para que todo el mundo pueda trabajar. Pero claro, esto no se va a hacer de un día para otro. Y mientras tanto, estos conductores siguen trabajando con miedo porque piensan que pueden tener que pagar una multa o que les pueden quitar su vehículo y van a ser ellos los responsables, no la empresa. Ellos asumirán las consecuencias. Porque en el tipo de contrato que utiliza Uber, este contrato está directamente relacionado con los conductores. y este contrato no respeta la legislación de este sector. El sector de las limusinas no puede trabajar con carreras instantáneas. Tiene que tener un contrato pedido con antelación como mínimo tres horas antes y no pueden utilizar ningún tipo de aparato emisor receptor en el vehículo. Y estas dos cosas suceden ahora mismo y son dos infracciones. Se ha hecho un apercibimiento para estos trabajadores y es lo que se les dice cuando se les controla y se les para conduciendo, que están infringiendo la ley. Esperamos que el ministro de la región de Bruselas reforme esto, que ponga las normas que sean equitativas para todo el mundo. Se están hablando también de implicaciones regionales en Bélgica, que esto vaya más allá de la región de Bruselas. Y bueno, estamos a la espera de qué pasa con estos conductores y si sigue habiendo un espacio nuevo en Bruselas para estas aplicaciones. Muchísimas gracias. Gracias, Asma, porque esto ilustra completamente las dificultades que aparecen ahora. Porque los actores, de hecho, ni siquiera se rigen por las reglas sectoriales, pero se encuentran en peligro ellos. Propongo que nos vayamos de Europa ahora y pasemos a Ecuador. Podemos ver cuál es la situación allí, en la escala nacional, porque al final siguen siendo temas similares a los que hay en Europa. Nos encontramos con cosas iguales. Por eso estamos aquí en este webinario mundial hoy. Voy a dar entonces la palabra a Raúl para que cuente su testimonio. ¿Qué podrías contarnos sobre Ecuador y la situación de los conductores? Raúl, ¿cuándo quieres? Hola, buenos días. Buenos días a todos. Buenos días, buenas tardes Europa. Buenos días América. Mi nombre es Raúl. Mi nombre es protegido para evitar represalias de la plataforma. Soy de conductor de Uber hace más de tres años y medio y vengo a compartir mis experiencias acá en Ecuador. La realidad en Ecuador y creo que en América Latina. Somos países de América Latina en el que se refleja la pobreza, el hambre y las necesidades. Y ha permitido que estas necesidades, que los pueblos sean sometidos a las aplicaciones, a las plataformas digitales mundiales, aceptando realizar trabajos a cambio de poca remuneración o poca paga. Soñándose a una esclavitud moderna en donde las plataformas precarizan el trabajo realizado por los pueblos. Uber, Calify, Indra, Dili, Globo, Rápido, entre otras, aprovechando el momento político y de la pandemia pagan a sus mal llamados socios colaboradores, esclavo o esclavos, poco, casi o nada por el trabajo que realizan. En Ecuador, la falta de empleo y la pobreza ha hecho que muchos profesionales en diferentes áreas, médicos, contadores, ingenieros, administradores, hagan estas actividades exponiéndose a múltiples riesgos legales de seguridad, exponiendo sus propios bienes, como son autos, motos y hasta su vida propia. Las personas que trabajamos en estas plataformas realizamos labores sin protección estatal, sin protección del gobierno, de municipios, de organismos centrales. No somos reconocidos como trabajadores, no tenemos salarios, no tenemos seguridad social, beneficios, vacaciones, maternidad, etcétera. Es decir, estamos solo a expensas de las expensas que aprovechan nuestra necesidad, nuestra hambre, nuestro deseo de seguir adelante. Detrás de un volante, mientras trabajamos, detrás de un volante, detrás de una moto, sin comer, sin encontrar un baño, un sanitario, un lavabo, exponiéndonos a riesgos, a saltos, ataques de la delincuencia, a control policial. Creo que nosotros somos sometidos a nuestros cuatro jefes, como yo lo llamo, la aplicación, la empresa, los múltiples clientes y las autoridades de control. Control de tránsito, policial, etcétera. Es importante señalar que la empresa Uber no está legalizada en Ecuador, tampoco como creo que en gran parte del mundo. Es decir, no existe quien nos proteja de esta operadora. Mis deseos para Ecuador es que, mediante actos como el que estamos participando en un momento, el contexto cambie, que haya trabajo, que las plataformas sí nos den una oportunidad de trabajo, que nos protejan como trabajadores, sobre todo como seres humanos, que necesitamos de este trabajo para sobrevivir. Nosotros, como conductores de Uber, debemos estar reconocidos ante las autoridades locales y los esfuerzos que nosotros hacemos para salir adelante y hacer esfuerzos en conjunto para que seamos reconocidos como trabajadores. En este momento de la pandemia mundial, las aplicaciones nos han abandonado. No estamos protegidos, estamos dispuestos a muchos más riesgos, a contagios de COVID, a accidentes de tránsito, a saltos. Nosotros estamos moviendo a la gente para que nuestras ciudades, Quito en especial, o Guayaquil, principalmente en Ecuador, se mueva, porque el riesgo a utilizar transporte público hace que tenga miedo. ¿Quién paga nuestras medicinas? ¿Quién paga nuestra atención médica? Nadie. Como conductores necesitamos derechos laborales. Y eso es lo que buscamos a través de la comunicación de estos vuelos. Gracias, Odín. Gracias, Leila. Gracias a todos por haberme escuchado. Gracias, Raúl. Esto efectivamente nos muestra cuál es la necesidad de protección a los trabajadores, estén donde estén en el mundo. Me gustaría proponer que continuemos este turno de palabra con Ayohade Ibrahim, de Nigeria, cofundador del sindicato National Union for Professional App-Based Transport Workers. Me gustaría que nos contases cuál es la situación en Nigeria. Sería algo bastante interesante porque tiene un caso bastante particular. Parece que seguimos oyendo a Raúl, si pudiese silenciar el micrófono, por favor. Sí, silenciar y la matrícula está en la gaveta. Con la interferencia del micrófono de Raúl, las intérpretes no podemos entender lo que dice la oradora. Bueno, ok. Le doy la palabra a Ayohade Ibrahim. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Muchas gracias. Soy Ayohade Ibrahim, vengo de Nigeria. Y es un placer haberos escuchado a todos. En 2014, yo comencé a trabajar como conductor de una aplicación y había bastante trabajo en aquel momento, pero parece que posteriormente el trabajo se fue reduciendo. En el año 2016, Uber redujo nuestros ingresos en un 40%. Desde ese momento, nuestros ingresos se han ido reduciendo todos los meses y esto sucede, como decía, desde el año 2016. Hay un gran porcentaje de conductores de Uber en Lagos. Nos hemos, nos hemos unido para defender nuestros derechos. En el año 2017, 2018, formamos este sindicato, Nupabu, que es al que yo represento y que cofundé, y que defiende los derechos de los conductores de plataformas en Nigeria. Queremos trabajar un mínimo de horas, pero que se respeten nuestros derechos profesionales. No podemos trabajar 16 horas al día, no podemos sobrevivir sin unos ingresos mínimos. Desde 2014 hasta la actualidad, hemos ido viendo cómo se empeoran nuestras condiciones de trabajo y han muerto más de mil conductores en accidentes de tráfico mientras trabajaban. Es una situación verdaderamente preocupante la que hay en Nigeria. Las plataformas no se hacen responsables porque dicen que trabajamos voluntariamente para estas plataformas y que no somos sus empleados. Y las autoridades de Nigeria no dicen nada al respecto. En Nigeria, en el año 2020, se acusó a Uber y a otras plataformas de no estar pagando los impuestos que en teoría debían estar pagando. Hay diferentes tipos de problemas, como estaba mencionando, pero si nos fijamos en la realidad, en el terreno, vemos que al final todo lo pagamos los trabajadores, todo lo pagamos los conductores. Las intérpretes se disculpan, pero la conexión del orador es muy mala y se entrecorta su voz. Lo siento mucho, pero parece que hay un problema con la conexión y el equipo de interpretación no entiende lo que estás diciendo. Así que, por favor, ¿podrías hablar un poco más despacio? ¿Lo intentamos de nuevo o el problema es de conexión? Gracias, Ibrahim. Igual podrías intentar hacer un resumen de lo que estabas diciendo, a ver si lo entendemos. Parece que la conexión es demasiado mala y no se entiende. ¿Se me oye? Pregunta Ibrahim. Como decía, nuestro problema en Nigeria no es diferente a lo que está sucediendo en el Reino Unido, a Estados Unidos y a otros países del mundo. Y por ese motivo, cuando vimos la sentencia del Reino Unido, nos alegramos mucho y estamos intentando, en la medida de lo posible, llevarnos otros a Uber, a los tribunales, aquí, en Nigeria. De esta forma podremos defender los derechos a los que deberíamos tener acceso ya, porque son derechos garantizados por la Constitución. En Nigeria está sucediendo lo mismo que está sucediendo en Ghana, en Kenia, en Sudáfrica, en Uganda. Nos estamos organizando entre nosotros para estar en contacto y poder defender nuestros derechos. La plataforma no respeta estos derechos, no respeta nuestros derechos laborales y por eso nos estamos uniendo. La semana pasada nos reunimos y hablamos del hecho de que las plataformas han incrementado los precios de forma unilateral. Ese incremento de los precios no va a tener una repercusión directa en un incremento de nuestra remuneración. Con lo cual, nuestra situación no va a mejorar en absoluto. Las tecnologías, en teoría, deberían ser una ventaja. Deberían hacernos la vida más fácil. Sin embargo, vemos que con estas tecnologías nos están dificultando el disfrute de nuestros derechos. Nos están impidiendo trabajar en condiciones dignas. Uber no está permitiendo que nos aunemos, no está permitiendo, por ejemplo, que haya afiliados a sindicatos entre sus conductores. Siempre prefieren lidiar con estos problemas con cada uno de los conductores a título individual que con los conductores unidos en forma de sindicato o de asociación de defensa de nuestros derechos. Por eso creo que tenemos que comenzar una revolución y creo que tenemos que poder defender nuestros derechos, los derechos de los trabajadores de plataformas, porque nos enfrentamos a una gran cantidad de retos. Muchas gracias. 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 Y me supongo, por lo tanto, que continuemos con el debate. Hemos comenzado haciendo un tour de distintos países, tanto europeos como de fuera de la Unión Europea, y se están hablando distintas cuestiones locales, nacionales, en las presentaciones. Se han mencionado los retos a los que nos enfrentamos a nivel europeo, algo lógico teniendo en cuenta en el contexto en el que nos encontramos, pero me gustaría que volviésemos a las expectativas respecto a la directiva en la que se está trabajando en las instituciones europeas actualmente. Sabemos que algunas de las personas aquí presentes van a ser actores muy importantes en la elaboración de esta directiva, así que vamos a comenzar ya con una segunda ronda de palabra de los distintos países europeos respecto a las expectativas sobre la directiva que se está elaborando en el contexto actual. Así que propongo, Yasin, que vuelvas a comenzar para explicarnos cuál es tu punto de vista y, a tu parecer, cuáles son los principales retos a los que se va a enfrentar la directiva que se está elaborando. Yasin, adelante. Hola, muchas gracias. La verdad es que es muy interesante escuchar todas las intervenciones y es que los problemas a los que nos enfrentamos son los mismos. Nos enfrentamos a una empresa que tiene recursos ilimitados y no es fácil para un conductor medio enfrentarse a esta codiciosa empresa para defender sus derechos. La empresa está haciendo un buen trabajo de resistencia a pesar de nuestros esfuerzos, pero necesitamos más. ¿Y qué quiero decir con más? Necesitamos que los políticos, que quienes tienen influencia, que los legisladores, fuercen a Uber y a empresas similares a cumplir la legislación. Podemos seguir hablando de nueva legislación, de nuevas normativas, podemos aprobar una nueva directiva, pero puede que Uber decida ignorarla como lo está haciendo con la legislación actual. ¿Cuál es el objetivo de contar con nueva legislación si Uber va a seguir ignorándola? Yo creo que lo que debemos hacer, y no hablo solamente del Reino Unido, sino de la Unión Europea también, creo que tenemos que garantizar que cuando hablamos de las nuevas leyes o de las leyes existentes, nos planteemos cómo se pueden hacer cumplir. Por ejemplo, se aprueba una nueva directiva que dice que no se puede explotar a los trabajadores y que los trabajadores tienen que disfrutar de derechos básicos, pero la empresa decide que no quiere cumplir esa ley. ¿Cuál es el castigo para esa empresa? ¿Cuál es la sanción? En mi experiencia en el Reino Unido, Uber claramente no quiere cumplir la legislación. Ha decidido ignorar completamente la legislación y parece fácil sentarnos a esperar que los trabajadores defiendan sus derechos. Lo hemos visto también en California, donde el lobby en el que está Uber nos ha mostrado que un buen trabajo de marketing, buenas campañas, al final lo que hacen es engañar al público y los trabajadores no disponemos de estos medios. Necesitamos a políticos como Leila, por ejemplo, que defiendan nuestros derechos, pero es importante también aplicar la legislación. ¿Cómo podemos obligar a Uber y a empresas similares a que cumplan las normativas? Ese es el verdadero problema. En muchos casos están ignorando completamente la legislación y no es algo que se limite a Europa. Esto sucede en muchos lugares del mundo. Es el modelo con el que funcionamos ahora y yo creo que tenemos que ubicar estos vacíos legales en los sistemas jurídicos para saber cómo obligar a las empresas a que cumplan la legislación. Sucede lo mismo aquí en el Reino Unido, como por ejemplo con la sentencia del Tribunal Supremo. Está muy bien que una sentencia nos dé la razón, pero ¿cómo podemos obligar a que Uber la cumpla? ¿Cómo podemos garantizar que esta sentencia no sea un mero engaño, no vaya de cara a la galería, sin más? Tenemos que obligar a que Uber cumpla esta legislación porque los trabajadores tenemos que contar con nuestros derechos, tenemos que poder disfrutar nuestros derechos, tenemos que tener acceso a recursos judiciales. En mi caso contamos con abogados fantásticos que nos apoyaron, que formaron un equipo jurídico para defender nuestro caso, para defender a mi comunidad, pero no es la situación ideal para los trabajadores. Ya antes he mencionado que hoy incluso Uber no está cumpliendo al 100% la sentencia que se emitió. ¿Qué es lo que vamos a hacer próximamente? Estamos hablando de estas empresas tecnologías, pero las tecnologías se esconden tras los algoritmos, tras esta tecnología. Tenemos que saber cómo funcionan. Tenemos que conseguir transparencia. ¿Cómo podemos garantizar que tengan que cumplir la legislación? Hemos escuchado, por ejemplo, a Brahim en Francia, hemos escuchado distintos casos en los que vemos que las empresas tienen el control de la situación, pero hay un elemento que falta y ese elemento es que los trabajadores no pueden hacer que se cumpla la ley. Podemos organizar campañas, podemos hacer campañas de marketing, podemos hacer solicitudes, podemos llevar a los tribunales, pero no podemos garantizar que las empresas cumplan la legislación. Hay algo que claramente falla en este sistema y es algo que sucede en todos lados. De momento esto es todo por mi parte. Gracias. Muchas gracias, Yasin. Efectivamente es un tema que no hemos tratado, o al menos no lo hemos hecho de forma tan precisa. ¿Cuáles son los controles? ¿Cómo se refuerzan las inspecciones de trabajo? ¿El cumplimiento de la legislación? Es un tema muy importante para poder garantizar que se cumple la ley, pero hay que tener en cuenta también la capacidad de los poderes públicos o de las autoridades públicas para garantizar que se cumplen las sentencias, que se cumple la legislación. Y con esto interpelo directamente a Leila o a otros eurodiputados. Es importante que los estados reaccionen también. Leila, ¿quieres decir algo respecto a lo que ha mencionado Yasin? ¿Se me oye, verdad? Pregunta Leila. Sí, muchas gracias. La verdad es que se ha planteado el tema de forma muy interesante. Se está debatiendo actualmente una directiva en el seno de la Unión Europea, pero esta directiva fuerza a Uber a respetar la legislación o legaliza la actual situación de desigualdad, porque este es el cruce de caminos en el que nos encontramos actualmente. Sí, durante un tiempo es cierto que sentíamos que las plataformas trabajaban con un status quo que les funcionaba bien, pero hoy en día Uber o Deliveroo ni siquiera dicen que el status quo les convenga. Están diciendo que no les viene bien la situación actual. Los jueces con este status quo están diciendo que la forma de trabajar de estas plataformas es ilegal, así que efectivamente este status quo no les conviene a las plataformas y hay que avanzar hacia algún lado. Actualmente la situación es ilegal y el objetivo de la directiva no es crear más legislación, no es no garantizar que la legislación que existe se cumpla, es desarrollar normativas en línea con el interés público. El objetivo es crear nuevos derechos para los trabajadores de plataformas garantizando que su situación se inscriba en el derecho laboral de los Estados miembros de la Unión Europea. El trabajo de plataformas tiene que garantizar a los trabajadores los mismos derechos que cualquier otro tipo de trabajo. Tiene que haber derecho al trabajo, tiene que haber derecho a la protección social, tiene que haber derechos laborales. Es decir, hay que clasificar a los trabajadores de plataformas en empleados o en autónomos, pero la nueva directiva lo que pretende es garantizar que el estatus laboral de los trabajadores vaya en línea con los marcos laborales existentes en los distintos Estados miembros, sean empleados o sean autónomos, pero que sean verdaderamente uno de los dos. Gracias, Leila. ¿Alguien quiere reaccionar? ¿Alguien quiere añadir algo más? Por favor, si alguien tiene algo que comentar, que no dude en hacerlo o en levantar la mano para intervenir. De lo contrario, propongo que continuemos avanzando. Propongo que hablemos ahora o que sigamos hablando de las expectativas respecto a la directiva europea que se está desarrollando. ¿Cómo puede garantizar la protección de los trabajadores? ¿Cómo puede garantizar que se cumpla la legislación? ¿Qué podemos garantizar que se cumpla la norma de los trabajadores? Brahim, adelante. Tito, la palabra es a vosotros. Tienes la palabra. Tito, adelante. Bueno, yo creo que aquí en Barcelona el ponerles normas, muchas normas, mucha regulación, sí que ha conseguido garantizar una parte de que las cumple. Bien, hoy se ha aprobado en el Consejo de Ministros una nueva ley donde eliminan, no eliminan del todo, no es la ley que todos querríamos, pero los falsos autónomos. Creo que lo que hay que garantizar es que una empresa, una plataforma como Uber, por ejemplo, cuando hace todo lo que hace es el empleador final. No puede ser que una persona corra con todos sus gastos sociales, que no tenga protección social y ellos no tengan ninguna responsabilidad sobre estas personas. Te desconectan y ya está. Esto no puede ser, no lo podemos permitir. Entonces, cuando una empresa gestiona todo, tiene el poder sobre el trabajador de cómo tienes que trabajar, tiene el poder de cobrar al usuario o al cliente y pagar al conductor o al rider, en este caso al trabajador, y son los que imponen las normas, es el empleador. Entonces, tú no eres un trabajador autónomo, tú eres un asalariado. Esto hoy en España se ha aprobado una nueva ley donde reconoce este derecho y aquí ya ha habido la inspección de trabajo, ya ha dado de alta por sistema a miles de riders que eran falsos autónomos. Ahora tienen un periodo de tres meses, creo que habría que fijarse en esta ley que ha salido hoy y intentar llevarla también a Europa para esta nueva directiva. Yo no sé, sinceramente, yo no sé cómo se puede garantizar que las leyes se cumplan escuchando lo que estoy escuchando, lo que llevo escuchando desde que estoy en este mundo, luchando contra las plataformas. Bueno, parece que sea prácticamente imposible. Por eso yo he incidido mucho en que los poderes públicos tienen que poner unas herramientas que den una alternativa a todas estas empresas que están por encima del bien y del mal. Cuando escucho al compañero de Londres, después de esa sentencia, que ha tenido tanta repercusión como la que nosotros le ganamos en el 2017, que tuvo mucha repercusión, y luego ves que no se están cumpliendo, ¿no? Entonces, ¿para qué queremos tantas leyes si luego no somos capaces de hacerlas cumplir? Es que no tiene mucho sentido. Yo no sé cuál es la solución, no lo sé. Para eso está Leila y los políticos y los técnicos que son los que tienen que quedar en el clavo con eso. Yo quizás que para que una plataforma pueda operar en la Unión Europea tenga que garantizar que cumple con la legislación, ¿no? Con la legislación de los trabajadores, con tributar en el Estado que están operando, bueno, y todas estas leyes que tienen que cumplir y, si no, no dejarlas operar. Yo creo que hay que poner el remedio antes de que ocurra. No tener una ley para que ellos estén años saltándose la ley y cuando les hacen pagar la multa o la sanción que les toque, se hayan hecho multimillonarios ya. Y encima se hayan llevado los impuestos a paraísos fiscales y estén escondiendo el dinero como lo hacen, ¿no? Porque nos vemos caer en bolsa, pero esto es como una inyección de dinero indigente que están poniendo ahí, 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 no se les sacaba nunca. Entonces, sinceramente, yo no sé cuál es la clave. Sí que sé que los trabajadores debemos de organizarnos no solo para reclamar derechos dentro de estas plataformas, sino crear alternativas y decirle a la ciudadanía que esta alternativa cumple con todos los derechos de los trabajadores y todo lo que ellos incumplen y concienciar también desde los poderes públicos a que los usuarios utilicen un comercio justo, ¿no? Utilicen que nos apoyemos entre los pequeños y tenemos la obligación de crear esto, ¿no? La economía circular que repercuta en el pequeño comerciante, los pequeños, que sea un consumo responsable. Esto es lo que tienen que hacer los poderes públicos y los trabajadores. Porque yo creo que nosotros también somos culpables de todo esto. Cuando tú lo único que piensas es en luchar contra una plataforma que te está explotando, pues, bueno, no es tan sencillo, pero hay alternativas. Hay alternativas que no explotan a los trabajadores y que cumplen con la ley. Ya, desgraciadamente, cada vez quedan menos, ¿no? Porque las van eliminando y van creando su monopolio. Pero yo creo que la clave es esta, tener una alternativa y no trabajar con ellos. Miren, Uber en Barcelona lleva dos meses que ha abierto su aplicación para taxis. No ha habido ni un periodista, ningún ciudadano que haya conseguido coger un taxi de Uber. Y ellos tienen y están haciendo sus promociones. ¿Por qué no pueden coger un taxi de Uber? Porque el taxista le dice que no. Y después de Uber, la vida sigue, continúa. El mundo es mucho mejor sin Uber. Y esto es lo que tenemos que explicar. Creo que aquí hay el concienciar a la gente a que tiene que consumir donde repercute también en un beneficio para el estado de bienestar. Aunque cuesta mucho con este marketing tan agresivo y tan manipulado que hacen estas grandes empresas. Por eso nosotros siempre incidimos mucho en nuestro colectivo de decir, si nosotros no nos blindamos, nos van a destrozar. Porque, desgraciadamente, vivimos en un mundo que tenemos la memoria muy corta, que cuando había la pandemia y estábamos todos confinados, salíamos todos al balcón a aplaudir a los sanitarios. Pero cuando nos han abierto las puertas, ya nadie se acuerda de los sanitarios. Somos así. El ser humano es así. Entonces, yo creo que en esta directiva, creo que lo que se tiene que intentar es evitar que entren incumpliendo. Esa es la clave. Porque si no, ellos van a seguir incumpliendo. Las sentencias y las sanciones que les caigan, van a ser muy pequeños con el beneficio que van a conseguir en ese tiempo que lo están incumpliendo todo. Esa es la clave. Y si no, organización de los trabajadores y dar una alternativa y no trabajar con ellos. No hay más. Muchísimas gracias, Tito. Gracias por esta intervención tan interesante. Y sí, yo creo que lo que tenemos que hacer en primer lugar es tener una legislación para poder aplicarla. Está bien recordar esto, pero también es muy importante recordar la importancia de sensibilizar a los consumidores, ciudadanos, sobre todo esto. Este webinario va a grabarse, se va a difundir en redes sociales. Y bueno, esperemos que pueda contribuir en cierto modo a esto. Quiero dar la palabra a Brahim y después a Ángela, de Estados Unidos. Yo ya he hablado de la situación en Francia. Nosotros tenemos el código laboral. La intérprete se disculpa, pero el sonido es muy malo y no podemos entender. A ver, resuena mucho, no te oímos, dice Odile. Un poquito mejor, un poquito mejor. Pido disculpas, pero sigue sin oírse bien lo que dice. Es difícil interpretarlo. La intérprete se disculpa, pero es que resuena muchísimo y entonces... La intérprete se disculpa, pero es que resuena muchísimo y entonces... No sé qué está sonando. Ahora se me oye, dice Brahim. No, no, no pasa nada. Creo que es porque están conectados los dos dispositivos. ¿Se me oye o no? Un poco mejor, dice Odile. Intentaremos. Lo que sucede hoy es que nosotros queremos orientarnos hacia esta directiva europea, porque en Francia se están escapando a los contratos. No hay ninguna normativa posible. A día de hoy, nuestro gobierno dice que se utilicen las plataformas al máximo y entonces nos hemos orientado, visto que aquí no podemos hacer nada, hacia la directiva europea, porque en Francia y en otros países hay una presencia de estos trabajadores y tiene que haber un reconocimiento de ellos como si fueran trabajadores. Todos los conductores tienen que sentirse reconocidos. No podemos estar hoy diciendo que son autónomos cuando no lo son. Y la noción de trabajadores de plataformas no existe en el código laboral francés y es necesario que se modifique para poder integrar esta figura. Y así, de esta forma, se dará armas a las instituciones para que puedan decir no, ustedes son trabajadores, no son autónomos. Ha habido distintas decisiones, pero según el tribunal en el que tocara, uno ha dictaminado en un sentido y otros en otro. Por eso, muchas veces no ha servido porque nos han dicho, bueno, pues sí, tenéis razón, pero como no se puede hacer nada, ¿por qué no os afiléis a los sindicatos? Y nos animan a que nos manifestemos. Pero, bueno, es muy complicado. Yo tengo muchas ganas de escuchar qué pasa con esta directiva y de poner en evidencia este sentimiento de trabajadores y trabajadoras que hay en toda la Unión Europea, que pasa en todas partes, porque a nosotros es algo que nos toca de cerca. O sea, queremos integrar la noción de trabajador empleado en nuestro código laboral, trabajador de plataformas, porque si hacemos esto, los estados ya no van a poder seguir saltándoselo. Vamos a intentar reorganizar qué sucede con todas estas empresas de transporte. Lamentablemente, nosotros no podemos imponer las cosas. Y aunque existiera una directiva, sigue habiendo otras leyes que tampoco se respetan. Se viola la ley. Hay una hipocresía a nivel de estados miembros. Muchísimas gracias, Brahim. Gracias por todos estos propósitos tan claros que nos has presentado sobre lo que esperáis en vuestro sindicato, sobre todo para el contexto francés. Me gustaría dar la palabra a Angela Bougel, que viene de Philadelphia Riders, en Estados Unidos. Hola, Angela. Estamos encantados de tenerte hoy aquí en este seminario europeo. Y además, creo que has dicho que ibas a hablar de problemas europeos, riesgos europeos, y nos parece interesantísimo. Así que cuando quieras, Ángela, por favor. Muchísimas gracias por esta invitación. Me parece un panel fantástico. Me siento casi fuera de lugar. Estados Unidos no es precisamente el buen ejemplo de libertad. Muchos se imaginan qué pasa con los americanos. Tenemos libertad, por ejemplo, para las grandes empresas como Uber, pero luego tendremos muy pocas leyes que prevengan la explotación de los trabajadores. Me gustaría estar de acuerdo con lo que ha dicho mi colega Yasin. No estamos haciendo nada positivo si estamos simplemente aprobando leyes, si después los legisladores que las aprueban no están totalmente comprometidos de hacer que se cumplan. Esto lo vemos una vez que se aprueban. Nosotros lo que necesitamos es que la Unión Europea establezca una norma para aplicar los derechos de los trabajadores. Creemos que la Unión Europea tiene muchos mejores derechos. Por ejemplo, derechos de datos. Pues claramente Europa está mucho más avanzada que Estados Unidos u otros países del mundo. La uberización del trabajo nos ha convencido de que los algoritmos son superiores y son mejores que las personas como gestores. Pero en realidad no son, porque lo que hacen es conseguir beneficio, están poniendo en marcha manipulaciones, injusticias, violaciones. Si yo le robo ahora 100 euros, pues probablemente acabe en la cárcel. Pero uber puede robar todos los días nuestros datos sin problema y no tiene ninguna consecuencia. Se les trata como criminales cuando roban. Pero no pasa nada. Nosotros somos trabajadores manipulados. Tenemos como jefes a los algoritmos. Y necesitamos entonces a la Unión Europea para que aplique, ponga verdaderamente, haga que entre en vigor esta legislación y derechos de los trabajadores, esta transparencia de los algoritmos, para entender cómo nos manipulan y cómo nos explotan completamente. Y así podremos entonces apoyar a nuestros legisladores y a todos como Leila para poder defender los derechos que tenemos o los que se puedan garantizar para los conductores en la Unión Europea. Esto era todo lo que quería decir. Muchísimas gracias de nuevo por esta invitación. Y saludos desde Pensilvania, en Estados Unidos de nuevo. Muchísimas gracias, Ángela. Me das entonces la ocasión de pasar a la tercera parte de nuestro debate, que es europeo, porque vamos a hablar del tema de protección de datos y del reglamento sobre protección de datos. Esto es un tema importantísimo ahora mismo en Europa. Las iniciativas de reglamento, seguro que vamos a hablar de este tema más adelante. Pero de hecho esto me sirve también para que hagamos un pequeño debate entre todos. Un poco a nivel transnacional. Aquí yo veo a muchos actores, a muchos intermediarios y veo que esto afecta a todo el mundo. ¿Qué pasa con este algoritmo? ¿Cómo se gestiona? ¿Qué sucede con la transparencia de datos? Así que me gustaría dar la palabra a Brahim sobre este tema, porque sabemos que es algo que nos toca muy de cerca. Gracias. Gracias por darme la palabra sobre esta cuestión. El tema del algoritmo es un tema importante. ¿Para que este algoritmo funcione? Pido disculpas, pero otra vez no se le oye apenas, no se le entiende. ¿Cómo se utiliza esto? Pues yo tengo un teléfono móvil. Pido disculpas, pero es casi adivinar lo que dice, no tiene sentido. Pido disculpas, ¿qué es un teléfono móvil? Pido disculpas, dice Brahim. Pido disculpas, dice Brahim. Sí, sí, puedes seguir, está bien. Estoy diciendo que hemos visto una serie de problemas. la intérprete se disculpa pero el sonido del orador es muy malo y no podemos entender lo que dice la aplicación se basa en unir perfiles que encajan, las tecnologías por lo tanto existen están disponibles así que nos preguntamos por qué es necesario que haya tantos conductores para poder unir estos perfiles, por qué son necesarios tantos cuando realmente desde el punto de vista puramente técnico no sería necesario por lo tanto este límite que se impone no tiene ningún sentido las cifras que se han estado utilizando señalan cuáles son las intenciones de la empresa porque efectivamente esto es algo que hay que tener en cuenta y no es una cuestión meramente operativa es algo que va más allá tiene ramificaciones tiene ramificaciones hemos visto por ejemplo mesas redondas en las que se ha invitado a conductores para poder mejorar la imagen de la empresa y vemos que el problema hay que intentar solucionarlo desde el punto de vista de la recabación de datos hemos visto por ejemplo lo que nos ha dicho Ángela sobre los datos hemos visto que ha habido problemas en Estados Unidos sin embargo cuando hemos contactado con la agencia de aplicación de la legislación en Francia nos han dicho que no se podía hacer absolutamente nada pero cuando este tema ha llegado a una instancia superior efectivamente esta agencia sí que ha empezado a mostrar interés así que lo importante es tener en cuenta la transparencia y cómo se conectan los datos es un paso clave para poder reivindicar nuestros derechos y Tito tenía toda la razón tenemos que entender mejor este mecanismo muchas gracias Manon por haberme recordado que Raúl quería intervenir para hablar sobre las cuestiones europeas así que propongo que Raúl pueda intervenir y siento mucho Raúl haber olvidado que había solicitado intervenir es muy importante como decía Angela Vogel que tengamos actores también fuera del entorno europeo y conocer cuál es su opinión adelante Raúl gracias a todos gracias a todos gracias a Rodino otra vez los efectos de las plataformas digitales son iguales en cualquier parte del mundo en grandes países y pequeños países estas empresas operan de manera similar explotando y precarizando a sus colaboradores a sus socios mal llamados entre comillas a sus trabajadores Raúl hay problemas con el sonido creo que tiene una televisión o un altavoz al lado del ordenador al lado del micrófono les escapan fácilmente a través de una mascarilla mal colocada ¿ahí? ¿me escuchan? mucho mejor muchas gracias ¿me escuchan ahí? hola mucho mejor Raúl gracias Raúl tiene el micrófono silenciado ¿ahí? los efectos de las plataformas digitales decía que son todos iguales en todo el mundo estas empresas lo que hacen es precarizar el trabajo de sus colaboradores de sus mal llamados socios conductores sin embargo estas empresas se aprovechan de estos países pequeños por los diferentes marcos legales para asegurar su éxito acá en América Latina ante la pobreza y ante la falta de legislación lo que han hecho es acrecentar el nivel de aceptación de los conductores para recibir poca cantidad de dinero estas empresas también se enfrentan a las reacciones de las compañías legalmente constituidas del servicio formal que al cobrar menos y pagar menos se ven enfrentados o abocados a una lucha social lo que creer lo que quisiéramos lo que hemos visto en países como Inglaterra Estados ciertas ciudades de Estados Unidos México acá cerca en Colombia la lucha por regularizar a los colaboradores a los trabajadores de las aplicaciones bajo un marco legal justo equitativo y sobre todo como lo dije anteriormente considerar al conductor de Uber como un ser humano con necesidades que necesita alimentación salud protección social el reciente triunfo de Inglaterra en el Reino Unido a inicios del presente año tras muchas luchas esas luchas que las queríamos hacer nosotros pero lamentablemente al tener retaliaciones de índole laboral y político nos nos retraen porque también tenemos derecho a jubilación a servicios sociales salud alimentación este ejemplo de ustedes de la comunidad europea es un ejemplo para todos los trabajadores y todos los colaboradores de los algoritmos para hacer una lucha para que seamos reconocidos primero como seres humanos con necesidades con hambre con deseos de crecer de ser mejores porque somos prácticamente explotados a cambio de mucho riesgo a cambio de exponer nuestras vidas delincuencia pobreza autoridad estamos solos contra el mundo esperamos desde ecuador y américa latina que que europa siga ese ejemplo del reino unido y que en todas las ciudades se creen movimientos como este para poder defender a los trabajadores ciudades como nueva york méxico se había dicho ya reconocen en algo a las plataformas pero acá en américa latina en sudamérica nada aún solamente mi pido es que sigamos adelante en esta lucha para poder lograr ese reconocimiento para cada uno de los colaboradores de las de los algoritmos de aplicación gracias por el ejemplo gracias por permitirme la intervención nuevamente mil gracias y estamos atentos a lo que pasa gracias odi gracias a todos muchas gracias gracias también a ti y a todo lo que nos cuentas me gustaría volver al tema que estábamos hablando antes a un tema internacional y creo que sería interesante reaccionar ahora a lo que se ha dicho así que no dudéis en levantar la mano para poder volver a participar y reaccionar sobre lo que se ha dicho así que de momento Asma empezamos con tu intervención gracias me gustaría hacer una aclaración hay multinacionales en todos los lugares del mundo que trabajan con autónomos Uber u otras plataformas no son las primeras en trabajar con autónomos estoy hablando de muchos sectores diferentes y yo de hecho por ejemplo ya en su momento trabajé como autónoma con otra empresa en otro sector y desafortunadamente las condiciones laborales no siempre son buenas independientemente de cuál sea el sector cuál sea la empresa cuál sea el país si hay una relación de autónomo con la empresa las condiciones laborales suelen no ser buenas sin embargo hay una relación de dependencia hay cuestiones que no funcionan desde hace ya mucho tiempo y hay grandes empresas que se sirven de autónomos en todo el mundo desde hace ya muchos años sin embargo necesitamos un marco jurídico a escala europea y en los distintos países afectados para poder proteger a estos autónomos porque estamos hablando de trabajadores en primer lugar si han decidido trabajar como autónomos no podemos impedirles tomar esta decisión en Bélgica por ejemplo todos los conductores que trabajan a través de las aplicaciones quieren seguir siendo autónomos quieren poder mantener esta libertad para elegir ser autónomos no necesariamente quieren convertirse en empleados quieren continuar siendo autónomos y quieren que se respete su libertad de elección quieren que se respete su trabajo y quieren que se respete el hecho de que son autónomos porque hay trabajadores que tienen flotas con varios vehículos que son socios de estas aplicaciones y estas aplicaciones tienen que poder respetar a estos conductores emprendedores o autónomos tienen que respetar su trabajo y esto es lo que pedimos en Bélgica esto es lo que se está pidiendo en Bélgica y en cuanto a mi caso personal por ejemplo el problema que vemos como en muchos otros casos es que la empresa no respeta que queramos ser autónomos o que no queramos ser autónomos en cualquier caso se tiene que respetar nuestra elección y esto es algo que quería decir hay aplicaciones que aún no existen que van a llegar a nuestros países así que sin duda tenemos que crear tenemos que reformar el marco legislativo existente en Europa y por eso creo que es muy importante que actuemos a este nivel porque tenemos que tener en cuenta también a estos trabajadores que quieren continuar siendo autónomos muchas gracias Asma Tito veo que has levantado la mano y Ángela no sé si quiere intervenir también para responder a estas preguntas particularmente sobre las cuestiones internacionales así que por favor adelante adelante Tito vale si yo quería hacer una reflexión sobre lo que acaba de decir Asma vale yo creo que a todos nos gustaría poder elegir yo creo que nos equivocamos aquí ¿por qué? porque es muy complicado que estas plataformas respeten derechos entonces cualquier agujero que les demos lo van a aprovechar creo que tenemos que tener claro lo que queremos ser entonces un trabajador que trabaja para una empresa que es un conductor yo en nuestra opinión aquí no es un emprendedor es un trabajador de una empresa igual que un rider un rider con una bicicleta aunque quiera ser autónomo y aunque quiera ser emprendedor no es un emprendedor es un trabajador de una empresa emprendedor es otra cosa diferente entonces si nosotros tenemos que tener claro el concepto de lo que es cada cosa vale para poder luchar por algo porque si no nos confundimos creo que los trabajadores los que somos trabajadores tenemos que luchar para tener mejores condiciones condiciones de trabajo pero a veces un autónomo por ejemplo a veces por ganar más estás perdiendo unos derechos de protección social y luego estás aportando menos al estado de bienestar para unas futuras pensiones públicas y una serie de cosas que sirven para esa solidaridad que tenemos que aportar todos al estado para que luego todos tengamos esos derechos ¿no? en el futuro entonces para nosotros el modelo de trabajador de plataforma nunca puede estar bajo el amparo de la figura del autónomo porque entonces estamos desvirtuando lo que es la figura de un trabajador y los derechos de un trabajador y todas esas responsabilidades que la empresa y la plataforma o cualquier empresa tiene sobre el trabajador no las podemos disfrazar con la figura del autónomo es decir la figura del autónomo no puede ser la puerta de atrás para precarizar al trabajador y para que pierda sus derechos y a veces es mejor ganar menos pero tener esa protección social ¿no? creo que podría ser lo ideal sería que pudiéramos elegir bueno lo ideal es poder elegir siempre pero esa libertad yo creo que nos hace ser presos de una realidad que no existe que al final desgraciadamente todo funciona por imposición y cuando le exigimos a la empresa a que tiene que cumplir con unas responsabilidades nosotros como trabajadores también tenemos que cumplir con otras responsabilidades y no querer ser algo que realmente no somos ¿no? en este caso concreto hablo eso por un lado y luego por el por el lado de la protección de datos nosotros se lo mandaré a Leila para que lo tenga hemos hecho dos estudios tres estudios con un informático un hacker hemos aplicado ingeniería inversa a la aplicación de Google y hemos hemos visto sobre todo creo que es muy importante en esta nueva directiva europea que todas esas letras pequeñas que salen cuando tú te bajas la aplicación sepamos donde están los límites porque yo no entiendo por qué Uber tiene que acceder a mis audios y eso está en los permisos no entiendo por qué tiene que acceder a mis SMS y a muchas cosas muchos permisos que piden que no tiene nada que ver con la actividad que están desarrollando ¿no? y esto lo hacemos todo el mundo alguien de aquí se lee que ponen esos permisos que aceptamos todos cuando cuando bajamos una aplicación yo lo reconozco yo nunca me lo he leído ¿no? pero es verdad que Uber en esa cuando tú te bajas esa aplicación se está eximiendo de toda la responsabilidad si tiene un accidente por ejemplo ese usuario yo como usuario ¿no? eso no se puede permitir como empleadora tiene que responsabilizarse de cualquier cosa que pase en ese trayecto ¿no? en ese servicio que se le está dando creo que ahí hay que incidir mucho porque en esas condiciones cuando te bajas la app la aplicación hay muchas cosas que no que se tendrían que imponer para que luego cumplan ¿no? no por ser un intermediador dices que eres un intermediador y te está saltando todos los las obligaciones que tiene que tener una empresa que está prestando un servicio y eso tiene unas responsabilidades no se las puedes dar en el caso de que si eres un autónomo o un emprendedor la responsabilidad cae sobre ti si tengo un accidente esto no es así la empresa tiene que tener una responsabilidad no toda la responsabilidad tiene que caer sobre el trabajador porque somos trabajadores en este caso no somos emprendedores ¿no? creo que esto bueno quería hacer esta reflexión gracias muchas gracias efectivamente Tito muchas gracias por tu intervención creo que esto va a suscitar también reacciones por parte de los europeos aquí presentes así que voy a proponer ahora que le dé darle la palabra a Angela y posteriormente a Yasin gracias espero poder organizar bien mis ideas para poder explicarlas adecuadamente independientemente del idioma que hablemos de nuestra religión de quien sea nuestro presidente los trabajadores los conductores de todo el mundo no somos muy diferentes entre nosotros nuestras experiencias de explotación son las mismas en todos los países los trabajadores aquí en Estados Unidos como en otros países quieren tener flexibilidad y libertad sobre cuándo trabajan y cómo trabajan pero necesitamos libertad para poder priorizar nuestra salud y a nuestras familias y esto no excluye tener condiciones laborales dignas es nuestra responsabilidad educar e informar a nuestros compañeros sobre el hecho de que podemos disfrutar de ambas podemos acceder a flexibilidad y a condiciones de trabajo seguras y justas en Estados Unidos este es uno de nuestros principales escollos tenemos que luchar contra la propaganda de las empresas como por ejemplo Uber que intenta decir a los trabajadores que tenemos que elegir entre una o la otra o podemos tener condiciones laborales seguras y flexibles o condiciones laborales justas no podemos acceder a ambas al parecer como decía antes y como ya han mencionado también otros panelistas el hecho de que nuestro trabajo lo gestione en algoritmos tapa la poca flexibilidad y la poca libertad que tenemos recientemente en Pensilvania ha habido una sentencia que dice que efectivamente somos empleados y no autónomos y la corte suprema ha dicho que la única libertad que tenemos es la de desconectarnos de la aplicación todas las demás libertades que dicen las empresas como Uber que tenemos no existen realmente son solamente información manipulada por un algoritmo como sucede con los legisladores en la Unión Europea los legisladores estadounidenses a menudo también ponen en tela de juicio si la legislación laboral existente es de aplicación para nosotros o no así que nuestros retos no son muy diferentes también tenemos que mostrar a los legisladores que la legislación laboral existente no se aplica a nosotros porque nuestro trabajo lo gestiona un algoritmo sin embargo eso no cambia de forma fundamental la relación que tenemos con nuestro empleador la única diferencia es que una aplicación en un teléfono nos dice lo que tenemos que hacer en lugar de decirnoslo a nuestro jefe cuando vemos a los legisladores en la Unión Europea alzando su voz para crear legislación laboral que garantice flexibilidad seguridad y condiciones laborales justas esto crea un ejemplo para que nosotros podamos hacer que los legisladores en Estados Unidos sigan ese ejemplo así que muchas gracias por ponernos este ejemplo muchísimas gracias por este testimonio y por haber mencionado esta cuestión que tiene que ver también con el algoritmo legado al derecho laboral ya si había pedido intervenir cuando quieras simplemente quería comentar algunas cosas pero creo que Angela ha dicho ya algunas creo que ya hemos confirmado que todos tenemos una situación similar pero me gustaría aclarar una cosa en el Reino Unido tenemos tres estatutos digamos este empleo tenemos uno que es de autónomo en el que eres verdaderamente autónomo te ocupas tú de tus propios ingresos y los gestiones como quieres otro en el que eres trabajador y tienes muchísimos derechos para vacaciones pagadas baja por enfermedad paternidad maternidad pensión todo este tipo de prestaciones sociales y también hay un elemento de control digamos sobre ti pero estás empleado pero lo que tenemos en el Reino Unido es un estatuto intermedio en el medio que le llamamos trabajadores un poco en el limbo entonces ¿qué pasa con estos trabajadores? pues eres autónomo pero estás llevando haciendo que funcione el negocio de otro como en nuestro caso nosotros hacemos que funcione el negocio de Uber pero al mismo tiempo tenemos una serie de libertad pero sí que existe un control es una cosa intermedia nosotros nos tenemos derecho a los derechos básicos como trabajadores por ejemplo un salario mínimo en segundo lugar unas vacaciones pagadas tercero el derecho a no discriminación un reconocimiento sindical protección sindical todo esto lo consigues como trabajador que eres esto es algo que existe desde el año 2015 lo que pasa que las cosas eran muy diferentes en aquel momento nadie sabía lo que era la negociación colectiva yo en aquel momento no entendía lo que eran los sindicatos todo esto lo voy aprendiendo con el tiempo ahora bien si miro al modelo actual ya no necesitamos este estatus intermedio y según lo que han dicho Ángela y bueno otros aquí Tito al final nos hacen estar como si fuéramos autónomos somos nuestros propios jefes somos nuestros propios socios y una de las cosas que nos venden es la flexibilidad te dicen bueno pues tú puedes organizar tu propia flexibilidad y cómo organizas tus negocios y demás y esto está por encima de tus derechos no a un trabajador no hay que ponerle en esta posición y ahí es en donde nos colocan voy a dar una serie de datos y cifras de lo que sucede en Londres y esto hablo de antes de la pandemia hemos hecho estudios hemos visto las cifras un conductor medio trabaja unas 70 horas por semana 7 0 70 horas semanales los de Uber tienen que trabajar 35 simplemente para compensar sus gastos ¿qué quiere decir esto? si tienen que trabajar 35 horas antes de empezar a ganar absolutamente nada y tienen que pagar la gasolina tienen que pagar el coche el seguro etcétera etcétera pues claro sí vale tienes flexibilidad con Uber puedes entrar a la aplicación cuando quieras pero claro al final tienes que trabajar todas las horas y eso no es una calidad de vida entonces aunque tengamos este estatuto en donde ahora mismo podemos elegir y demás yo me lo cargaría este del medio o bien eres empleado o si no eres autónomo de verdad y te ocupas de tu propio negocio porque es tu negocio y no esta cuestión intermedia de eres un emprendedor si haces o eres emprendedor de verdad o eres trabajador de verdad y esto significa que tienes esta protección que ha dicho Ángela necesitas un seguro sanitario bueno todo este tipo de cosas porque estos son trabajadores vulnerables están consiguiendo salarios mínimos necesitan esta protección y solamente consigues esto si eres un empleado y hemos visto muchas cosas que pasan en la plataforma y es que muchas veces cuando actúan así no podemos ir contra ellos hasta que no despidan a la persona claro y es muy complicado y por eso ellos saben cómo programar el algoritmo recientemente hemos visto que Uber perdió su licencia en Londres y no se les permitió operar entonces tuvieron que recurrir se les obligó en cierta manera a través de la normativa a que hicieran cosas como por ejemplo reconocimiento facial aceptaron colocar este reconocimiento facial para poder hacer un seguimiento de los conductores para poder contentar a los reguladores digamos pero seguía habiendo carencias en el sistema teníamos a conductores que querían entrar en la aplicación y el reconocimiento facial como es un proceso automático no reconocía sus rostros entonces ¿qué pasa? Uber bloquea lo denuncia se le acusa que está compartiendo de estar compartiendo la aplicación con nuestra persona entonces no solamente ha perdido su trabajo sino que encima ha perdido su licencia y estoy contando un ejemplo como Inbra Inbra no pudo trabajar durante seis meses sin ningún ingreso porque había un error hecho por un ordenador y cuando empezamos a analizar esta cuestión vimos qué sistema utilizaban era de Microsoft e incluso el propio Microsoft reconoció que había un problema con el sistema por ejemplo con las personas de color y con las mujeres el reconocimiento era peor entonces hay que ver que esta tecnología nos está haciendo daño y no solamente una pérdida de empleo todo esto se hacía para complacer al regulador pero al final se les está tratando como criminales y tienen que ir ante los tribunales para recuperar su licencia sin ganar nada de por medio ese sistema por eso es muy importante que no haya un proceso automatizado y que no se eche a las personas recientemente hemos conseguido una sentencia en rebeldía para seis conductores en Ámsterdam y aquí se les acusaba de haber cometido un uso fraudulento y no era cierto era el sistema era la programación lo que les estaba provocando esta acusación entonces consiguieron denunciar esto pero lo hicimos sin ellos en presencia de manera ausente porque ellos no querían aparecer y estas personas durante seis meses no tuvieron ningún ingreso y hemos conseguido recuperar tres licencias nos ha costado el sindicato muchísimo dinero pero esto no puede ser así porque todo está provocado por un error del algoritmo necesitamos transparencia y también necesitamos algún tipo de castigo hay que ver qué daño está haciendo esto a los trabajadores porque como estaba diciendo seis personas que potencialmente habían cometido un fraude y no se quedaron sin dinero sin ningún tipo de ingreso porque el ordenador se confundió y Uber por supuesto sí que vamos no dio la cara nunca podemos hablar de códigos laborales de muchas cosas de leyes pero cada vez vemos que hay más vigilancia en este sentido y todo el mundo se esconde detrás de su tecnología es muy importante craquear esto abrirlo que haya una transparencia porque ya se ha hecho el daño y no hay que esconderse una vez que esto ha pasado porque nadie sabe quién es en estas personas por eso hay que insistir más los reguladores tienen que insistir más tiene que haber más negociación colectiva hay que simplificar la vida de los trabajadores si tuviéramos estos datos sería más fácil y como ya he dicho no necesitamos este estatus intermedio tenemos que ser o empleados trabajadores por cuenta ajena o autónomos incluso cuando se trabaja para Uber si eres trabajador no debería cambiar esta flexibilidad porque eres un trabajador que estás haciendo tu trabajo y tienes una serie de derechos y unos derechos además fundamentales esto era todo gracias muchísimas gracias Asim y Asim sí me parece que el mensaje sobre esta tercera figura lo has dejado clarísimo quiero si os parece acelerar un poquito porque habíamos previsto pasar ya al tercer bloque de nuestro debate voy a dar la palabra a Tito y a Brahim y a Oyadeh si queréis pero os propongo que no le doy la palabra a Tito y os pido que los demás hables un poco más tarde si puede ser perdón es que hablo mucho a ver no quería que estoy es que estoy totalmente de acuerdo con con Yasin en lo que acaba de decir en el argumento que acaba de decir creo que lo más importante una de las cosas más importantes de tener esta red transnacional es aprender a veces nosotros queremos ser algo pues por ejemplo que en Inglaterra en Londres o en Estados Unidos ya lo han sido y qué es lo que ha pasado allí cuando ha habido un modelo intermedio pues lo que está contando ahora y así entonces tenemos que ser muy inteligentes y ver qué es lo que está pasando en otras ciudades o en otros países para no cometer los mismos errores y caer en una mentira no es que estoy no puedo estar más de acuerdo en que o somos asalariados o somos autónomos y ya está no puede haber ningún entonces si eres asalariado tienes unos derechos pero también tienes unas obligaciones entonces no hay intermedio cuando trabajas para una plataforma como Uber es que no lo hay no lo puede haber porque si hay ese intermedio ellos lo van a aprovechar para violar todos tus derechos lo van a aprovechar para violar todos tus derechos si vas a acabar sometido seguro esto por un lado y por otro lado de estos informes que hemos estado para que apuntéis para la directiva nosotros a Cabify le hemos hecho a la aplicación de Driver le hemos hecho un análisis de datos de tratamiento de los datos y hemos visto como por ejemplo cuando el usuario yo con mi aplicación de Cabify de usuario le ponía una puntuación por el servicio al conductor y desde un ordenador cambiábamos esa puntuación es decir el conductor dentro de su contrato o dentro de las normas cuando está trabajando para una aplicación está sometido a que tiene que tener un mínimo de puntuación que le pone el cliente por calidad de servicio o unas horas de conexión no puede ser que el tiempo de trabajo estas aplicaciones lo cuenten empiece a contar solo cuando estás haciendo un servicio el tiempo de trabajo es desde que tú enciendes la aplicación y si tú estás con la aplicación encendida y no estás haciendo un servicio esto también cuenta como tiempo de trabajo creo que esto es un dato importante que nosotros también estamos enjuzgados defendiendo a trabajadores con este tema y estamos ganando sentencias también vale estas dos cosas ya está ya me callo gracias muchas gracias Tito Brahim te dejo clausurar esto y a Yaudé despido disculpas pero te vamos a pasar a la siguiente parte del panel y después hablaremos de la parte del Parlamento Europeo y hablaremos con personas que tenemos aquí entre nosotros y hablaremos del tercer bloque mientras tanto Brahim te doy la última palabra aquí el tema de estatutos de los trabajadores hay una decisión de la Corte Suprema en Inglaterra y es increíble como se ve que estas personas son asalariados que pasa que si miramos esta decisión en detalle y quiero felicitar a Yasin por todo el esfuerzo que han hecho para conseguir esto hay una convergencia entre Francia e Inglaterra claramente lo que vemos es que este estatus al final es el estatus intermediario entre falso autónomo y derechos los desalariados y nosotros lo que hacemos es efectuar las tareas somos efectuadores de tareas del siglo XXI y en realidad pues se está explotando a las personas en beneficio de las plataformas hay un tema que creo que es importante hoy yo siempre he defendido el ser autónomo pero hoy no somos autónomos cuando estamos trabajando para Uber yo voy a poner aquí mi ejemplo si me desconecto porque en sus condiciones generales de utilización se dice que si hay un objetivo difamatorio pone esto yo he preguntado ¿qué es esto? aclararme ¿qué es esto de difamación? bueno pues lo que yo he hecho por lo visto he difamado y entonces me han hecho desconectarme no vamos a ver en cuanto hay un problema y alguien no está contento con una situación automáticamente dicen que es difamación y te desconectan por ejemplo alguien que tenía 4 con 8 sobre 5 era como lo más de lo más se le desconectó a esta persona de un día para otro sin explicaciones y claro llevamos a un periodista para ver qué pasaba y preguntamos ¿qué es esto? necesitamos un buen conductor y de pronto me han desconectado a esta persona que hacía todo lo que podía para que todo funcionara bien y esto muestra que aquí no hay una libertad de poder elegir no se pueden elegir las tarifas el tipo de contrato que hay y hoy me está quedando una cosa clara en Francia es muy difícil si comparamos lo que sucede con otros países sabéis que tenemos un ministerio de trabajo que se supone que es la entidad que debería defender el derecho laboral y lo que ellos me dicen es miren a pesar de que hay un reconocimiento con esta sentencia del 4 de marzo del tribunal de casación y que son trabajadores dicen vamos a ver ustedes pueden desconectarse si fueran independientes si fueran autónomos son libres de desconectarse y claro cuando esto te viene de un ministro pues es que es muy fácil para ellos decirlo por eso queremos seguir luchando sobre esto porque no podemos trabajar gratis para la plataforma y por eso hay que seguir regulando y estamos viendo qué pasa con esta directiva qué hace la Comisión Europea es muy importante porque hace falta un cambio que todos los miembros de la Unión Europea trabajen con nosotros sobre este tema esto va a durar mucho todavía el conseguir presionar o bien somos autónomos o somos trabajadores por cuenta ajena pero no podemos hacer algo en medio según convenga en cada momento eso es lo que sucede con la uberización va a haber una serie de consecuencias y recuerdo que al final los conductores acaban muertos trabajan 14 17 horas al día y al final qué estamos haciendo estamos vendiendo aquí humo porque se dice venga sois trabajadores por cuenta ajena porque estáis trabajando con en esta tarea pero vamos a comparar qué pasa con un trabajador en Francia es que tampoco se cumplen las condiciones de esto entonces hemos creado un pseudo asalariado cogemos los beneficios de un lado lo que nos interesa del otro hay que tomar una decisión y la decisión de hoy es justo poner en orden la cuestión y espero que todos participemos para crear esta directiva porque es verdaderamente muy importante por eso tenemos aquí a esta eurodiputada europea hay que apoyar esto para conseguir una victoria y esto ya es un inicio y es muy importante en este momento actual muchísimas gracias muchas gracias Ibrahim me parece una transición muy buena para pasar a nuestro tercer bloque y va a hablar ahora Natalia Basak Kim Van Spantak Ludovic Boet y vamos a ver primero un pequeño vídeo en donde se ve el proceso legislativo el procedimiento de cómo funciona esta directiva vamos a poner el vídeo gracias parece que no hay sonido los eurodiputados se reúnen para negociar lo que llamamos un informe en este caso Leila Chivir representará su grupo político la izquierda en las reuniones la eurodiputada ya ha redactado una propuesta de ley europea que ya ven mano está muy bien y la unión europea debería inspirarse en ella etapa 2 la comisión de empleo y asuntos sociales del parlamento europeo vota el informe si se aprueba se puede votar en la sesión plenaria del parlamento en la que participarán todos los eurodiputados esta sería la tercera etapa pero no termina aquí el proceso cuarta etapa la comisión europea publica una propuesta de directiva en la quinta etapa hay dos procesos paralelos por un lado se reúnen los ministros de trabajo de los 27 estados miembros de la unión europea para debatir la propuesta y por otro los eurodiputados se reúnen de nuevo en el parlamento para negociar la propuesta Leila Shaivi sigue siendo la responsable de este tema en su grupo político las posiciones de estas dos instituciones se unan en una sola y finalmente se adopta la directiva cada estado miembro entre ellos Francia deberá incorporar los objetivos de la directiva en sus legislaciones decir que el trabajo del parlamento europeo es importante se queda corto tendrá consecuencias directas para las vidas de todos los trabajadores de plataformas digitales no sé vosotros pero yo estoy motivado hay que apoyar a los eurodiputados y a las eurodiputadas que luchan para que el empleo sea estable y seguro parece que efectivamente entramos ya en materia de este siguiente debate así que propongo que comencemos ya a debatir sobre este tema estamos impacientes por escuchar lo que tenéis que decir sobre esta directiva y en primer lugar me gustaría darle la palabra a Natalia Basak que es responsable de política en la Federación Europea de Trabajadores del Transporte para que haga una breve reflexión sobre la opinión de la federación al respecto de este tema Natalia tienes la palabra muchas gracias muchas gracias muchas gracias por haberme invitado a participar hoy aquí ha sido muy interesante escuchar todas vuestras reflexiones así que estoy encantada de estar hoy aquí represento a la Federación Europea de Trabajadores del Transporte sé que nuestra abreviatura ETF es algo confusa pero representamos a los trabajadores de todos los sectores del transporte transporte público transporte urbano trenes sector marítimo el trabajo de plataformas es algo muy importante para nosotros porque la digitalización y la automatización son algo que está teniendo lugar en el sector del transporte muy rápidamente la razón es que las operaciones de transporte son relativamente fáciles de estandarizar y se puede escribir un algoritmo para gestionarlas como sucede en el caso de las plataformas como Uber me gustaría hablar de nuestra posición general sobre el trabajo de plataformas y sobre las dimensiones sectoriales es decir cómo lo vemos desde el punto de vista de la movilidad urbana ya se han mencionado la mayor parte de las cuestiones que quería mencionar respecto a nuestra posición voy a intentar compartir la pantalla para mostrar nuestro manifiesto para un trabajo de plataformas justo lo publicamos hace unas semanas este año y como ven prácticamente todo lo que se ha mencionado está aquí me gustaría recalcar un par de puntos tal y como se ha dicho el trabajo de plataformas no está clasificado correctamente y de hecho si se siguiese la legislación laboral existente no tendríamos tantos problemas sin embargo no es el caso actualmente así que esta legislación se debería aplicar mejor y no estamos de acuerdo con que se cree un tercer estatus para los trabajadores de plataformas por ejemplo en el Reino Unido los trabajadores de plataformas tienen algunos beneficios pero no todos pensamos que los trabajadores de plataformas no son un grupo especial de personas no son un sector individual no son un sector separado del sector de transporte general los conductores de Uber por ejemplo forman parte del sector de transporte bajo demanda o los riders son parte del transporte de logística por lo tanto ya existen sectores a los que pertenecen estos trabajadores además si creamos un tercer estatus de empleo vemos que probablemente esto también se amplíe a otros sectores de la economía aparte del transporte así que es algo que sin duda no queremos que suceda y no estamos a favor de las iniciativas europeas o nacionales a favor de la creación de un tercer estatus creemos que las empresas tienen que responsabilizarse de su trabajo respecto a la sociedad o de cara a la sociedad y a los trabajadores también por lo tanto hemos visto como por ejemplo hacen todo lo posible para ignorar la legislación lo hemos visto en California lo hemos visto en el Reino Unido hemos visto cómo se gastan millones de dólares simplemente para eludir cumplir la legislación esto no es aceptable y sin duda tenemos que garantizar que las empresas de plataformas cumplan las normas hemos visto distintos casos de empresas de plataformas por ejemplo Uber que han publicado panfletos sobre sus condiciones de trabajo y que dicen que quieren que todos los trabajadores tengan protección social independientemente de su estatus perfecto pero ¿quién lo paga? si Uber quiere que los trabajadores tengan protección social tendrá que garantizar la protección social de sus trabajadores además los lugares de trabajo justos son muy importantes para nosotros tiene que haber control de los algoritmos por parte de las personas tiene que haber control de la protección de datos por parte de las personas y los trabajadores tienen que poder negociar el funcionamiento de los algoritmos además tiene que haber control público de los algoritmos estas son las cuestiones generales sobre la futura iniciativa europea pero también me gustaría hablar de algunas cuestiones sectoriales porque por supuesto las empresas de plataformas y sus aplicaciones tienen un efecto muy fuerte sobre la movilidad urbana Uber por ejemplo en su prospecto para inversores mencionaba abiertamente que el transporte público urbano es su competencia directa es algo muy peligroso y creo que es algo que tenemos que abordar vemos muchas iniciativas respecto a los servicios de movilidad es un sector que cambia enormemente tenemos por ejemplo la movilidad como servicio en la que se ofrecen distintos tipos de medios de transporte en una misma aplicación y el usuario puede elegir el medio de transporte que quiere si permitimos que las plataformas formen parte de este tipo de servicios sin establecer ningún criterio social por supuesto vamos a tener una competencia injusta así que una competencia desleal así que es muy importante que se cumplan ciertos criterios sociales por ejemplo criterios fiscales también hay que cumplir la legislación tributaria la legislación social de lo contrario no se tendrá acceso a este tipo de plataformas en masa y lo mismo sucede con los servicios de compartir vehículos que es algo híbrido entre el servicio privado y el servicio público sabemos que hay una nueva ley que se ha adoptado en Alemania que regula por primera vez este tipo de servicios para compartir vehículos los sindicatos querían que se introdujesen criterios sociales en este tipo de legislación por ejemplo en este sentido Uber tendría que respetar los criterios sociales en el primer borrador no se incluían estos criterios pero afortunadamente en la legislación que se ha adoptado hay una disposición que dice que las autoridades locales pueden incluir condiciones sociales en materia de licitación de estos servicios de movilidad es una opción pero no es obligatorio ¿por qué menciono esto? bien lo menciono porque por ejemplo cuando evaluamos la estrategia de movilidad de la Unión Europea vemos que hay una iniciativa inicial que tiene como objetivo evaluar la necesidad de nueva legislación europea en materia de competencia justa entre transporte público plataformas y servicios de movilidad bajo demanda nos podemos imaginar que esta iniciativa puede tener dos resultados muy diferentes puede concluir que se abre el mercado que se eliminan todas las restricciones y que básicamente es una competición para ver quién ofrece los precios más bajos algo que evidentemente no nos gustaría ver o otro resultado posible es que mejore la situación mejore los estándares las normas y que se garanticen las mismas condiciones los mismos ingresos para el mismo tipo de trabajo que promueva la innovación pero sabemos que podría suponer una reducción de las condiciones de trabajo un empeoramiento de las condiciones de trabajo y sin duda no estamos a favor de que esto suceda para finalizar me gustaría hacerme eco de lo que ya han mencionado otros panelistas necesitamos una iniciativa europea fuerte que mejore las condiciones lo que no necesitamos bajo ningún concepto es una propuesta endeble que no cambie absolutamente nada o que lo cambie para peor o que haga más difícil que los gobiernos nacionales mejoren las condiciones laborales en la esfera nacional así que vamos a hacer un seguimiento muy de cerca del proceso legislativo y cruzamos los dedos para que el resultado sea el mejor posible para los trabajadores de momento esto es todo por mi parte muchas gracias de nuevo muchas gracias Natalia la verdad es que el mensaje ha sido muy claro y deja muy claro que podría representar esto para el reglamento sectorial le doy la palabra a Ludovic Vett que es secretario confederal de la confederación europea de sindicatos la CES que va a reaccionar a todo lo que se ha dicho y que seguro que tiene reflexiones muy interesantes respecto a lo que se ha dicho y respecto a la directiva que se está desarrollando muchas gracias Odile y muchas gracias a todos y a todas los aquí presentes creo que vuestras contribuciones reflejan enormemente la realidad que viven los trabajadores de plataformas no solamente en el sector del transporte sino también en todos los sectores a los que afectan las plataformas así que la verdad es que es muy útil para nosotros también tener esta visión europea actualmente en la Unión Europea se está consultando desde la Comisión Europea a los interlocutores sociales es decir a las patronales y a los sindicatos entre ellos nosotros la CES sobre la iniciativa y nos han preguntado qué esperamos de esta iniciativa y a partir de finales de junio entramos en la segunda fase en la que se nos realizará una consulta sobre el contenido mismo de la directiva junto con todos los sindicatos europeos y la Confederación Europea de Sindicatos hemos debatido sobre esta iniciativa nos habría gustado poder debatir con las patronales pero las patronales no han querido participar en el debate porque de hecho el problema es que los empleadores no se reconocen como empleadores no se reconocen como patronales y que no quieren entrar en el debate y esto supone por supuesto un problema para entablar un debate sobre la situación de los trabajadores de plataformas en los últimos años hemos visto como las plataformas rechazan o se niegan a garantizar los derechos de los trabajadores y se niegan a hablar con los sindicatos como representantes de sus empleados porque no los reconocen como empleados hay distintas decisiones administrativas y sentencias que nos hacen avanzar en el sentido adecuado sobre todo en los últimos meses pero es una situación complicada por ejemplo si en España se aprueba una legislación la nueva ley Rider que creo que se ha adoptado hoy en el Parlamento y en el Consejo de Ministros es algo muy positivo creemos que es un buen primer paso sin embargo no es suficiente en el sentido de que los Riders siguen en una situación precaria Yacine ya ha dicho que en el Reino Unido se comenzó a avanzar con una sentencia favorable a los conductores de Uber pero Uber dijo que la iba a aplicar solamente a algunos de los conductores y no a todos los conductores y que solo se aplica a los conductores de Uber y no a Uber Eats esto por supuesto es problemático hay una situación problemática para todos los trabajadores de Uber y esta sentencia no se puede ir aplicando con cuentagotas trabajador a trabajador se tiene que aplicar a todos los trabajadores de Uber y por lo tanto tenemos que seguir avanzando tiene que haber avances significativos de aquí a los próximos meses un último ejemplo de esto es el de Italia hay algunos tribunales que han tomado decisiones favorables respecto a la entrega a domicilio y que han instado a que se transforme el modelo y recientemente los sindicatos italianos han llegado a un acuerdo colectivo para hacer que los riders de algunas plataformas se conviertan en empleados pero esto no se aplica a todas las plataformas no se aplica a Uber no se aplica a Deliveroo por ejemplo entonces vamos avanzando poco a poco pero tenemos que continuar avanzando a pesar de que haya decisiones positivas y nosotros en todo esto tenemos dos objetivos en el marco de las acciones europeas apoyar los derechos de los trabajadores de plataformas y de los trabajadores atípicos en general ya trabajen en línea o fuera de línea porque esta situación no es un tipo nuevo de trabajo son trabajadores que tienen contratos precarios que son falsos autónomos no es algo nuevo hay trabajadores que trabajan así fuera de las plataformas también tanto en línea como fuera de línea podríamos ser por ejemplo trabajadores domésticos o trabajadores en el sector agrícola hay distintos trabajadores en diferentes sectores que trabajan de esta forma precaria no es necesaria una aplicación así que necesitamos que se garanticen los derechos de todos estos trabajadores en situación atípica que no disponen de protección social que no disponen de acceso a negociación colectiva y que no tiene una buena clasificación para su situación por otro lado la digitalización de la economía que tiene que ser compatible con los derechos sociales y con los derechos laborales es fundamental porque lo que vemos en algunos sectores como por ejemplo las plataformas es que hay aplicaciones por ejemplo en el sector de la limpieza del comercio en el sector de la restauración incluso por ejemplo si un bar necesita a un camarero ya hay una aplicación para contratar a alguien un par de horas vamos a ver que esto se va a desarrollar en los próximos meses y esto es aplicable también por ejemplo para el trabajo doméstico para el trabajo de cuidados todo esto se va a desarrollar y se va a desarrollar más también con el teletrabajo que ha surgido durante la pandemia y por lo tanto va a haber dudas respecto a si los trabajadores son autónomos no son autónomos son falsos autónomos se tienen que convertir en empleados pero son autónomos o han sido falsos autónomos no sabemos cuál es la situación y esto se va a seguir desarrollando así que en este contexto tenemos una posición muy clara como ya se ha comentado tenemos que partir de la presunción de empleo de la presunción de empleado tenemos que pensar que todos los trabajadores de plataformas son empleados porque por ejemplo los trabajadores de plataformas que realizan trabajos de traducción actualmente son empleados la particularidad de estas plataformas es que hace pensar que son autónomos aunque realmente sean autónomos dependientes es decir son falsos autónomos si la la presunción de empleo permite que protejamos a todo el mundo sean autónomos o sean empleados porque nos obliga a buscar formas de garantizar la protección social independientemente del estatus de empleo que diga la plataforma que tienen sus trabajadores todo esto parte por ejemplo de que la carga de la prueba recae sobre las plataformas para demostrar que sus empleados no son empleados sino autónomos realmente hay que reforzar el trabajo sectorial que se hace hay que reforzar las inspecciones de empleo para poder saber cuál es realmente la situación se pide a las plataformas que demuestren cuál es el estatus de las personas que trabajan para la plataforma cómo organizan su trabajo para poder clasificar bien a los trabajadores y esto se tiene que hacer antes de las inspecciones de trabajo no se puede esperar a que se haga una inspección de trabajo para a posteriori intentar solucionar los problemas que se han descubierto en esa inspección va a haber que pedir a las plataformas que califiquen bien a sus empleados o a sus trabajadores autónomos o a sus colaboradores y por otro lado es necesario realizar cambios en el modelo actual desde nuestro punto de vista eso es clave y esto respecto al estatus de los trabajadores por otro lado las plataformas independientemente de si somos empleados o autónomos hay que definir lo que es una plataforma una plataforma no es solo una aplicación es una empresa es una empresa específica que tiene actividades económicas y que tiene empleados o que tiene colaboradores autónomos pero las plataformas son empresas la aplicación en sí es una herramienta de gestión pero las plataformas son empresas y por ejemplo actualmente Uber tiene una aplicación que es la aplicación de Uber pero la aplicación de Uber no es una no es meramente una aplicación es una herramienta que utiliza la empresa Uber para poder gestionar el trabajo y las actividades que realiza pero los trabajadores corren muchos riesgos sean por ejemplo riders que van en bici o sean conductores que van en sus vehículos corren muchos riesgos y no se pueden responsabilizar ellos de esos riesgos si no son realmente autónomos y me gustaría mencionar también la cuestión del tercer estatus aunque no voy a entrar en detalle porque ya se ha mencionado creo que a nivel europeo supone un riesgo hay distintas partes interesadas que dicen que sí que se va a garantizar la protección social que se va a garantizar la negociación colectiva a estos trabajadores de plataformas pero lo que hay que hacer es darles el estatus de empleado porque por ejemplo si son autónomos la protección social la tienen pero tienen que pagar su cuota de autónomos de lo contrario no tienen acceso a la protección social y si somos empleados le corresponde a la empresa abonar esa protección social así que tener el estatus laboral adecuado va a hacer que efectivamente tengamos acceso a esa protección social pero la paguemos nosotros o la pague la empresa así que para concluir me gustaría preguntar ¿por qué necesitamos una acción europea? evidentemente necesitamos una acción europea porque vemos que España aprueba una ley pero que la plataforma puede hacer chantaje y decidir salir de España e instalarse en otro lado así que necesitamos una acción europea para impedir este tipo de chantajes por parte de las plataformas a los gobiernos y a las administraciones lo que queremos es garantizar los derechos de los trabajadores con las plataformas pero tenemos que prestar atención a algo y es que esta iniciativa europea tiene que poder presionar tiene que garantizar además que los distintos gobiernos puedan avanzar tal y como lo necesiten porque si se reduce esta iniciativa a la protección social estaremos avanzando pero no estaremos avanzando mucho así que tenemos que garantizar que el estatus laboral sea el adecuado y que las administraciones puedan seguir avanzando con su propia legislación también que puedan ir más lejos si así lo desean pero que haya un mínimo que sea la directiva europea que sea la que se tienen que adaptar muchas gracias muchísimas gracias y bueno está bien porque si tenemos un debate voy a dar ahora la palabra a Kim para ver cuál es el punto de vista del parlamento muchísimas gracias cuando quieras tienes la palabra siete minutos por favor muchísimas gracias 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 de nuevo a Laila por esta invitación a Laila por esto ya aquí me parece muy importante que se haya organizado esto hoy nosotros nos encontramos muchas veces mano a mano luchando contra todas estas empresas de internet que se van inventando inventando nuevos roles y queremos parar esto así que estoy encantada de haber encontrado aliados aquí las plataformas y los trabajadores de las plataformas y demás lo que buscan es cómo dar la vuelta a la legislación laboral para conseguir mano de obra barata entonces lo que dicen es que los socios que trabajan Uber dice que los que trabajan con ellos son muy felices porque tienen mucha flexibilidad y que de todos modos ha habido una serie de protección social por ejemplo cuando llegó la COVID porque algunas plataformas estaban ahí entonces bueno creo que es esencial para nosotros que entendamos mejor la situación desde el terreno que nos llevemos lecciones cuando estamos trabajando en legislación que creedme las empresas saben cómo buscar la trampa hemos escuchado a muchos conductores del mundo entero y creo que las historias son muy similares resumiendo hay un modelo de negocio que está perturbando la vida de los trabajadores fragmenta los trabajos reales y los divide en diferentes tareas abandona la seguridad y la estabilidad que debería dar un empleo así está evolucionando el mercado laboral y esto no puede ser el mercado futuro tenemos que regular sobre ello cuanto antes y estoy pensando en los casos que han ido ante los tribunales por ejemplo cuando los conductores han llevado a Uber contra la justicia ante ellos y se ha visto qué sucede bueno pues el tribunal de justicia europea en el año 2017 ya dijo que Uber era una empresa de transporte pero Uber quiere que creamos todavía el cuento de hadas diciendo que no son más que una plataforma que conectan la oferta y la demanda que ellos no se ocupan de los trabajadores y lo que sucedió en el tribunal supremo en el Reino Unido fue parecido a lo que ha aparecido en otros países deja clarísimo que estos trabajadores tienen que estar reconocidos como trabajadores por cuenta ajena y me gustaría señalar que el año pasado el mes pasado mejor dicho una sentencia en un tribunal de distrito en donde se hizo en Amsterdam que se reinsertara a seis trabajadores que habían sido despedidos por un algoritmo pero esta no puede ser la forma de seguir avanzando tener que ir ante los tribunales cuesta muchísimo en dinero en tiempo es muy difícil porque ellos tienen mucho dinero en estas empresas por eso lo que tenemos que hacer es regular basándonos en toda esta jurisprudencia y como ya he dicho Leila estas plataformas y estas empresas han entendido que hay algo que va a regularse entonces están cambiando su estrategia y están intentando ver cómo se escriben las normas para que digamos que los principios básicos del derecho laboral les favorezcan a ellos explotan buscan siguen buscando la mano de obra barata en lugar de jugar todos con las mismas reglas por eso tenemos que ver qué pasa con nuestros trabajadores porque ahora están clasificando pero nos están haciendo trampa y yo sé que Leila y yo estamos aquí muy atentos pero tenemos que asegurarnos de que otros colaboradores del Parlamento Europeo y la Comisión Europea también tengan los ojos abiertos ahora mismo hay un lobby una incidencia enorme lo están haciendo ellos porque se están gastando millones de euros en sus campañas y la Comisión Europea ha anunciado que va a presentar sus propuestas para los trabajadores de plataformas a finales de este año se hará una consulta con los interlocutores sociales hay alguna en marcha también se está deliberando cada vez más rápido en la Comisión Europea y en el Parlamento estamos trabajando en nuestro informe para poder aportar a este proceso nosotros como Parlamento vamos a tener un rol esencial aquí y me parece que todo es esencial si seguimos teniendo muchos debates con distintas partes interesadas por ejemplo los ponentes en la sombra están ya reuniéndose con sindicatos quieren que estén también representados con otros y todo esto normalmente lleve a que haya unos litigios estratégicos en los próximos años pero tenemos que adelantarnos a esto si conseguimos elegir un modelo laboral que nos proporcione una estabilidad para mí esto es muy sencillo es como un pato y hace cuac como un pato pues entonces es un pato a ver ¿por qué tenemos que hablar solamente de unos labores básicos? ¿por qué no hablamos aquí de labores completos de un trabajador? el ponente va a ir en este sentido cuando empecemos a negociar en un par de semanas en el parlamento tenemos que ver muchísimas cuestiones relacionadas con los trabajadores de plataformas porque algunos por ejemplo hablan de salud y seguridad también se habla de cláusulas de no competencia la gestión de los algoritmos todo esto ya se ha puesto sobre la mesa pero la diferencia entre un trabajador de plataformas con otro trabajador es esta gestión del algoritmo precisamente y la supervisión hemos visto que se está supervisando continuamente el rendimiento de los trabajadores a tiempo real con unos reconocimientos faciales con unas plataformas cada vez que se conectan tenemos que luchar tanto desde las políticas laborales como desde las digitales contra esto el mes pasado la Comisión Europea propuso nuevas normas para la inteligencia artificial y habló de cómo esto podía ser un verdadero riesgo por ejemplo en el ámbito de las certificaciones me parece que es un buen paso creo que tenemos que ir todavía más allá y creo que hay que crear normas específicas para la gestión de los algoritmos porque esto impacta al trabajo de plataformas necesitamos ver el tema de la transparencia los datos sus derechos una mejor cogobernanza mejores derechos propietarios tenemos que conocer toda esta legislación porque si hablamos del futuro del trabajo y de nuestro modelo social este es el primer paso y el resultado de esto va a ser importantísimo para cómo regularemos nuestro mercado laboral en el futuro muchas gracias muchísimas gracias Kim efectivamente creo que has puesto aquí el escenario propongo entonces que abramos ahora un turno de palabra que intercambiemos entre los participantes de este webinario y que escuchemos a todas las voces veo que ya hay dos preguntas que nos han planteado aquí en el chat me parece que ya habéis respondido hay alguien que se plantea si sería posible que los trabajadores cogestionaran el algoritmo si se podría incluir esto en la directiva y otros sobre el derecho a la negociación colectiva y también veo que Tito y Brahim ya han levantado la mano así que nada propongo dos preguntas más a ver Tito, Brahim os escucho y también a Yodé y después estaría bien que respondiéramos un par más a estas preguntas Tito cuando quieras bueno yo lo que les pediría más que una pregunta es creo que aquí en esta directiva en todas las plataformas van a poner todo su poder de lobby van a poner toda su fuerza para salirse con la suya y yo creo que nosotros tenemos algo que ellos no tienen que es la gente de la calle ¿no? el poder de la movilización pero ese poder de la movilización solo llegará si nuestros representantes en esa negociación nos convocan y nos tienen permanentemente informados de lo que está pasando ¿vale? yo más que a nivel político que sé que nos llamarán a nivel los que tenéis confederaciones sindicales por toda Europa por todo el territorio por favor yo desde Barcelona nosotros vamos a estar ahí y pararemos lo que haga falta o sea de verdad entonces creo que esto es algo que no pueden controlar y que los partidos políticos que al final son los que van a votar en ese parlamento podamos ejercer la presión en nuestros países en nuestros estados para determinar inclinar la balanza favorablemente a los trabajadores no sé la aritmética parlamentaria en el parlamento europeo como está ahora entre izquierda y derecha y centro que se habla mucho de esto pero hay algunos que van de izquierda y no se sabe muy bien dónde están entonces bueno más que nada eso que nos tengáis informados porque esto dependemos de vosotros vosotros sois nuestra voz ahí y por eso es tan importante esta esta red internacional por nuestra parte toda la fuerza que nosotros tenemos que no es poca en Cataluña somos los únicos que tienen capacidad para que nos escuchen de verdad y sentarlos avisarnos contar con nosotros por favor muchísimas gracias muchísimas gracias pues vamos a ver quién más quiere reaccionar creo que Brian también quería hablar tengo una pregunta dos cuestiones he hecho en primer lugar en primer lugar hay que crear una autoridad de regulación justamente para esta plataforma que tenga esta misión ver qué pasa con los algoritmos recoger los datos me parece que tenemos las herramientas a escala europea para poner esto en marcha pero también me parece muy interesante poder utilizar la técnica que a lo mejor no todos lo conocemos entonces hay que hacer esta ingeniería inversa justo esto que hemos dicho poder entender el mecanismo de la plataforma y poder hacer esto a escala europea también a día de hoy tenemos una plataforma que no es transparente no sabemos cómo funciona y tendríamos que intentar poner esto en marcha también también quería hablar de la importancia de lo que ha dicho Tito me parece magnífico me encantaría tener este mismo discurso en Francia y que se extendiera la unión europea entera hay que ver cómo podemos regular y hacer recular a este sector y conseguir así resultados respecto a esta directiva europea creo que hay que movilizarse por todas partes yo ya he estado hablando con algunos representantes entre nosotros aquí y nos parece esencial este año preparar una movilización fuerte y lo pido sinceramente hay que apoyar esta directiva no vale decir hoy que una no movilización no sirve para nada porque en Francia hemos mostrado lo contrario a través de nuestras manifestaciones hemos estado tres meses bloqueando una oficina bloqueando y daba igual que negara que lloviera que nevara que lo que fuera estábamos allí de bloqueo de manifestación y de verdad que ha sido fantástico poder dejar de hacer esto habiendo conseguido algo porque yo creo en el poder de las manifestaciones no se puede decir que no sirven para nada las manifestaciones no es cierto sí que sirven porque se sensibiliza a la opinión pública a la gente al mundo entero porque todo el mundo mira y hasta que aparezca en una super revista y se hable de la movilización y tenga una amplitud así que no se puede decir que las movilizaciones no sirven para nada por eso yo lo que digo es que es absolutamente necesario y esencial acompañar a esta directiva a través de una movilización fuerte para decir cuidado cuidado porque estamos aquí y no vamos a dejar hacer cualquier cosa si nuestra directiva no va a nuestro sentido nos vamos a movilizar y creo que hay que hacerlo y hacerlo antes de hecho antes de que esté esta directiva para poder mostrar nuestro poder nuestro peso invito a todo el mundo a que se concierte próximamente en esta movilización nosotros en Francia estaremos ahí vamos a apoyar todo y deseamos que nos acompañe todo el mundo para que haya una verdadera movilización europea muchísimas gracias muchas gracias un mensaje muy claro sobre la construcción del equilibrio de las fuerzas y la negociación pues quiero dar la palabra ahora a ayudé y después propongo que después Natalia Kim y Ludovic respondan a estas primeras preguntas que aparecían aquí muchísimas gracias gracias lo que se ha dicho aquí es más o menos lo que nos sucede a nosotros en África no me gustaría repetir lo mismo ya se ha dicho pero esta normativa europea es muy importante para nosotros para nosotros en África que para todo el mundo en general porque Uber no se queda solamente en Europa y es bueno tener esta regulación de Europa me gustaría decir que es muy importante cuando se está regulando tener en cuenta en primer lugar las auditorías un control que hay que auditar el sistema la plataforma sin esto esto hay que hacerlo sin que hay que hacerlo sin parar porque hay que auditar de manera regular a las plataformas para saber exactamente qué pasa con la plataforma pongo un ejemplo el tema de los permisos Uber en Nigeria se está llevando más del 35% aquí si hiciéramos una auditoría un control de la plataforma esto se controlaría segunda cuestión el tema de los conductores están reclutando cada minuto si en la calle al final hay tantísimos coches como los que estamos poniendo tampoco funciona hay demasiados conductores operando en estas plataformas lo que hacen es dinero y dinero a partir de esta plataforma y lo que hacen es conectan a personas en el sistema para poder llevarse después luego este porcentaje se gana muchísimo dinero así y muchas veces para poder trabajar para comprar el coche para conseguir meterse en su propia plataforma estamos pidiendo prestamos en el banco pero desde el año 2016 ya hemos pasado a un 40% y han dicho que no bajaban sus licencias o sus permisos en este 5% de diferencia al 35 al 40 y es uno de los problemas que tenemos en Nigeria es muy importante por eso poder controlarlo es necesaria más reglamentación tiene que ser algo que se acepte a nivel global mundial especialmente para Nigeria y para África será importantísimo lo que pasa en Nigeria no es diferencia de lo que sucede en Ghana o en Kenia o Uganda o incluso Sudáfrica los problemas son similares por eso necesitamos que se nos ayude sobre todo África les diré por qué pues porque si en América se puede debido a esta propuesta de las 22 explotar de esta manera de todos modos a los trabajadores y esto sucede en Estados Unidos imagínese lo que pasa en África o en Nigeria y en los tribunales el tribunal supremo si esto es lo que ha sucedido en el Reino Unido con el ejemplo que nos han contado pues y piensen ustedes lo que está sucediendo en Nigeria o en África lo que intento decir aquí es que necesitamos o algo global mundial una forma de romper las barreras para que el sistema sea igual por ejemplo el sistema que tienen ahora tiene una metodología de los conductores socios como les llaman les daré un ejemplo según las leyes laborales ellos deberían incluso formarte si eres su verdadero socio pero cuando alguien va a la plataforma en realidad utiliza su propia inversión Uber tiene 30.000 conductores aquí y el coche medio que se ve en esa plataforma son de 2 millones y medio entonces si multiplicamos el dinero del coche por los miles de conductores que estoy hablando ¿de qué cantidad estamos hablando? todo esto está puesto en la plataforma con lo que automáticamente ellos no gastan nada el negocio se lo movemos nosotros si yo hablo con alguien a quien quieres emplear que tiene que ser un profesional estamos hablando de cómo poder proteger nuestra inversión en la plataforma cómo conseguir tener nuestros beneficios mantener nuestros propios beneficios todos estos son temas que hay que tener en cuenta porque esta empresa se cree que tienen el poder tienen el poder de todo sobre las personas y los ciudadanos se creen que son más simpáticos los conductores de Uber ellos tienen la simpatía de la gente ¿por qué? porque es más barato coger un Uber que otro tipo de taxi entonces lo que sucede es que al final se supone que tienes que apoyar tus productos y esta plataforma lo que está haciendo es matar tu producto si miramos todas estas cuestiones conjuntamente vemos una cuestión muy importante tiene que haber un mandato en donde todos los países en los que está Uber o se ha establecido o se quiere establecer deben seguir las mismas reglas aquí en Nigeria tenemos un código laboral Ibrahim perdón que te corte pero voy a tener que interrumpirte no porque no sea interesantísimo lo que dices sino porque tengo que dar la palabra a alguien más me parece que tengo que dejar los demás para que clausuren y cierren el webinario y no quiero pasarme de las 7 me lo acaban de decir Natalia Ludovic quien quiera Natalia si puedes empezar Natalia adelante si tengo algunos comentarios generales pero si hay alguna pregunta específica que deba responder se trata de reaccionar a las preguntas que han planteado los diferentes panelistas respecto a la protección de la sindicalización y de la negociación colectiva efectivamente hay una iniciativa europea y no sé si Ludovic puede hablar más sobre este tema porque sé que ha estado participando y siguiendo este proceso más de cerca pero en general estoy de acuerdo con lo que se ha mencionado como movimiento sindical también tenemos que contar con el apoyo de los clientes porque es cierto es muy conveniente usar Uber y sé que por ejemplo ayer o este fin de semana salí a tomar algo con unos amigos era el primer fin de semana que reabrían los bares en Bruselas desde hace meses les estaba hablando de Uber y todos me dijeron sí, sí entendemos entendemos perfectamente lo que nos estás diciendo pero al intentar volver a casa ya no había autobuses y dijeron igual te podemos llamar un Uber entonces es que parece que no se internaliza esta idea parece que hay una desconexión entre lo que quiere pensar la gente y lo que realmente piensa la gente así que yo creo que es muy importante que contemos con el apoyo del público también y que se comunique de manera clara por qué Uber no es tan indicado como podría parecer o por qué no es tan conveniente como podría parecer esto es todo por mi parte gracias gracias Natalia ha quedado muy claro efectivamente hay que concienciar a los usuarios le doy la palabra ahora a Ludovic para que pueda responder gracias por estas intervenciones creo que como ya se ha dicho la cuestión de la movilización es importante para reforzar la presión sobre el proceso porque hoy en día gracias a las movilizaciones hemos llegado a donde estamos no veo manifestaciones que digan este modelo es genial es maravilloso tenemos que seguir con él hay movilizaciones que dicen que tenemos que cambiar el sistema y todos los días hay movilizaciones que muestran hasta qué punto este sistema es un problema así que la movilización la creáis vosotros en el terreno en vuestros distintos países y yo creo que es algo que hay que reforzar también es importante tener en cuenta las narrativas hay algunos algunos actores algunas partes interesadas que los datos no siempre están a favor de la reclasificación de los trabajadores pero yo creo que esto está claro así que esta presión es algo que tenemos que continuar ejerciendo también es importante pedir una directiva pero también pedir que se aplique esta directiva que la legislación se aplique porque en este proceso veremos qué va a hacer la comisión qué va a hacer el parlamento pero lo que va a determinar la posición final es el debate en el consejo sabemos que al final lo que se debate en el consejo es lo que disminuye toda ambición inicial que puede haber en este tipo de iniciativas así que aquí vosotros tenéis un acceso más rápido más directo a vuestros gobiernos a vuestras administraciones a través de las movilizaciones nacionales y por supuesto también transnacionales pero es importante presionar a los gobiernos y a las administraciones porque son las que van a negociar esto en el consejo y hay que pedir también la aplicación por ejemplo si tenemos en cuenta el caso de España que ahora mismo Globo está obligado a tener como empleados a sus trabajadores vemos muy bien que estas empresas tienen formas de evitar estas sentencias Globo por ejemplo ha pedido a una especie de agencia virtual que organice a los trabajadores y yo como Globo contrato a esta agencia y por lo tanto ya no tengo a estos trabajadores solamente contrato a personas o con un contrato temporal o tengo a estas personas como autónomas así que no solamente hay que aprobar legislación sino que hay que garantizar que esa legislación se aplique hay una idea interesante entre las que se han mencionado hoy y es lo que sucede en Barcelona creo que es muy positivo en Barcelona hay una aplicación de taxis que impide que Uber se pueda desarrollar es algo que se va a seguir aplicando y es una especie de papel de servicio público que se va a aplicar en el futuro porque desde el coronavirus sé que ha habido una gran inyección de fondos para las empresas para que puedan sobrevivir pero no se ha pensado lo que se podría desarrollar para garantizar la supervivencia de esas empresas porque muchas veces se ha frenado la distribución se ha frenado la logística y es muy interesante este concepto que se ha desarrollado para poder garantizar que se siga prestando este servicio prestando un servicio público en este caso que puede ser también un servicio privado así que es algo muy interesante conceberlo como servicio público y permitir que estos trabajadores continúen ejerciendo su labor a través de esta plataforma que pone en contacto también a distintas empresas a distintos trabajadores así que yo creo que los municipios los ayuntamientos también tienen un papel muy importante que desarrollar en el marco de esta digitalización de la economía muchas gracias Ludovic efectivamente este es un aspecto que se ha mencionado en varias ocasiones a lo largo de esta tarde le doy ahora la palabra a Kim para que pueda hablar sobre su punto de vista y por último vamos a pasar a una ronda de conclusiones en las que me gustaría pediros que fueseis concisos porque no nos queda mucho tiempo para finalizar este webinario Kim gracias voy a intentar ser breve hemos oído muchos comentarios interesantes esta tarde y creo que los comentarios de fuera de la Unión Europea también son muy pertinentes y de hecho ahora siento que tenemos que hacerlo incluso mejor con esta directiva porque se va a convertir en un ejemplo para todo el resto del mundo y espero que sea una transformación efectiva respecto a cómo lidian las empresas con sus trabajadores creo que es muy importante que cuando debatamos las cuestiones que se han planteado en el chat por ejemplo la negociación colectiva para las personas autónomas esto no podemos confundirlo con la negociación colectiva para los falsos autónomos si se califica a los trabajadores como empleados están cubiertos por los sindicatos y por lo tanto no necesitamos que haya un sistema diferente simplemente necesitamos que estos falsos autónomos entren en la categoría de empleados y hemos hablado también del aspecto digital yo creo que cuando hablamos de nuestra infraestructura pública tenemos que incluir también en el debate la infraestructura digital y tenemos que garantizar que no nos dejemos llevar por las historias maravillosas por los algoritmos por las aplicaciones y por cómo es algo completamente diferente a la vida real tenemos que eliminar todos estos adornos digitales y saber exactamente qué tenemos que hacer de qué tenemos que ocuparnos y cómo podemos garantizar las condiciones laborales para estos trabajadores en esto precisamente es en lo que nos vamos a centrar y la verdad es que estoy encantada de haber podido escuchar todas vuestras perspectivas y estaré encantada de poder continuar trabajando con vosotros muchas gracias Kim propongas propongo que Brahim y Leila hagan una última intervención para concluir el evento rápidamente lo vamos a hacer al revés voy a empezar yo y posteriormente pasamos a Brahim sé que no tenemos mucho tiempo así que voy a ser rápida me gustaría dar las gracias a todas y a todos por este intercambio tan positivo tan fructífero tan rico ha sido muy interesante también contar aquí con representantes de los trabajadores con representantes de la Unión Europea además tenemos que tener en cuenta que hay personas aquí presentes para las que para las que no es la misma hora y vemos que hay personas en distintos lugares del mundo con distintos idiomas y aún así nos enfrentamos todos a los mismos problemas finalmente el objetivo es que las plataformas respeten el trabajo de sus trabajadores y todo esto lo que ha hecho ha sido poner en evidencia la necesidad de un trabajo que se va a realizar en las próximas semanas en las instituciones europeas la directiva deberá enmarcar el trabajo de las plataformas en este contexto imponer límites y establecer un marco necesario que tenga en cuenta todas las intervenciones que se han hecho hoy aquí y yo creo que es importante también aunar fuerzas e inclinar la balanza hacia nuestro lado hacia el lado de los trabajadores este webinario ha sido también una forma de dar más fuerza a los trabajadores y ya lo ha dicho Brahim ya lo ha dicho Tito entendemos la importancia de la movilización en todas las intervenciones que ha habido y que habrá en el trabajo del Parlamento Europeo creo que es evidente que los conocimientos que habéis aportado y la movilización que tenéis es básica porque esto nos va a garantizar que cuando nos reunamos con otros grupos políticos con el comisario de asuntos laborales y asuntos sociales podamos decir hemos tenido este evento o tuvimos este evento hace tres meses con representación de los trabajadores de toda Europa y del mundo entero esto tiene mucha más fuerza que si decimos hemos reflexionado y estas son nuestras conclusiones porque llevamos las conclusiones de los trabajadores y por último una frase de Tito que ha dicho que si continuamos trabajando juntos vamos a dar migraña a las plataformas y yo creo que esto es algo muy importante vamos a continuar trabajando codo con codo el conjunto de víctimas de la uberización sean los trabajadores los conductores los riders los taxis todas las personas afectadas tienen que trabajar juntas con el Parlamento Europeo también con los sindicatos y con todos los interlocutores sociales y con esto le doy la palabra a Brahim pero muchas gracias a todos por vuestras intervenciones Adelante Brahim Muchas gracias y muchas gracias también a la señora eurodiputada muchas gracias también a todos los compañeros aquí presentes han hecho un trabajo formidable y me gustaría darles las gracias porque sin su trabajo no estaríamos donde estamos y no habríamos podido organizar este webinario creo que tenemos que continuar realizando este tipo de intercambios tenemos que continuar trabajando conjuntamente porque esto no es más que un primer paso de un camino muy largo así que tenemos que seguir colaborando porque tenemos que intentar que esta directiva europea sea beneficiosa para todos nosotros así que muchas gracias a todos y a todas gracias muchas gracias esta ha sido la intervención de clausura así que no sé quién va a cerrar la sesión pero ya ha terminado nuestro webinario muchas gracias a todas y a todos y nos vemos la próxima vez buen resto de la tarde de la tarde Gracias.